Música Hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos mundiales como lo hice yo y como lo hicieron varios, peleando con los mejores Yo no le puedo explicar la cantidad de emociones que tengo con nuestro invitado de hoy Y gracias a la gente de Domino's Pizza, el sabor que te llega Yo les voy a decir las cosas que me llegan a la mente cuando hablamos de este invitado Alegría, familia, caravana Ustedes saben de quien les hablo Félix Tito Trinidad Es el primer boxeador puertorriqueño en devengar una bolsa de 10.5 millones de dólares Y si fuéramos a pagarle eso en las emociones que nos dio, sería incalculable Espero que la disfruten y no olviden hacer su orden en dominopr.com Vamos allá Bienvenido acá a Guanajuana Al fin se nos dio Así es, aquí estamos La gente lo pedía y aquí llegó Tito Trinidad Nadie estamos contentos que yo Me preocupo cuando sea así porque pienso Es para yo sacarme de la mente que aquí no vamos a pelear Te sale natural Sí, siempre me pregunto lo mismo cuando te veo que te das en el pecho Que cuando te emociona yo digo Me pregunto si el pecho de él estará bien Porque le metes con emoción Sí, te gusta eso Está bien, está bien Está curado, está curado Está curado, ya, está curado Ya, estoy en un callito por ahí Mira, si tú supieras que Obviamente estamos aquí en Caguas Te doy la bienvenida acá a Caguas Este es el centro criollo de ciencias y tecnología Más grande del Caribe O sea, fuera de esta sala de cine espectacular Citritec Ellos tienen unas exhibiciones para las escuelas Así que es espectacular lo que ellos tienen acá En esto adicional de esta sala de cine Que nos las prestan para entrevistar a estas grandes glorias de Puerto Rico Como lo eres tú Así que estoy sumamente contento Gracias, gracias Tú sabes que esta entrevista, pues A mí no me gusta hacerlas a secas ¿Sabes? Es complicadito Me gusta siempre, tú sabes Para que la cosa vaya corriendo suavecito Pues nosotros siempre traemos a Kenny, nuestro mixólogo Que lo llevo Lleva con nosotros ya tres temporadas Esto es una estrella O sea, Kenny es una estrella Ok, ok, ok Saludos, salud Kenny Ahí está Kenny, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien por aquí Y estoy contento en esta temporada Kenny Porque nos acompaña también la gente de El Manjal Criollo Que es un restaurante de acá en Caguas Durísimo Y ya me dijeron que puedes ir a cachetear cuando tú quieras Así que eso es buenísimo ¿Qué tenemos para hoy? Mira, hoy estaremos preparando dos córteles bien interesantes En el caso de Tito estaremos haciendo un mocho Una bebida que no tiene alcohol Pero es bien emblemática de Puerto Rico Que es una piña colada La piña colada la vamos a hacer bien interesante Con unos smokes Tremendo, tremendo, tremendo Piña colada, guau De play Estaremos haciendo con bacardica alta blanca Estaremos haciendo un mojito bien interesante Con fresa, parcha Y la banda Muchas gracias, gracias Durísimo, claro que sí ¿Viste? Tremendo Para arrancarle Piña colada, guau ¿Estamos ready? ¿Te gusta la piña colada? ¿Te gusta? Me gusta, me gusta, sí Vamos a ver lo que hace Kenny Pero yo te garantizo que te va a encantar Mira Vamos a arrancar con esto rapidito Fíjate Tú sabes que nosotros en Puerto Rico Cuando pensamos en momentos emblemáticos Eventos o personalidades que marcan nuestra historia Pues si tú le preguntas al puertorriqueño normal Te van a mencionar más o menos lo mismo Te van a mencionar Obviamente Roberto Clemente Te van a mencionar Miss Universe Te van a mencionar Tim Rubio Las medallas olímpicas Y créeme No hay nadie Que deje el nombre de Félix Tito Trinidad O sea, tú le diste tantos logros a Puerto Rico Gracias Tantos momentos en familia O sea, que todo el mundo se reunía O sea, eso La gente siempre lo va a mencionar Y aunque tienes muchos logros Hay uno de ellos Que tú vas a terminar diciéndome Después de esta pregunta Si se pudo haber dado o no ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Como aficionado Tuviste una buena carrera de aficionado En Puerto Rico para eso del 89, 90 Pues había, verdad Eran dos boxeadores en tu peso Era Aníbal Acevedo O Félix Tito Trinidad La Federación de Boxeo de Puerto Rico Tomó la decisión En un torno importante De enviar a Aníbal Acevedo No a Félix Tito Trinidad Te pregunto Antes de, verdad De Eso tuvo que ver en algo En el que tú te fueras a profesional Y no siguieras como boxeador aficionado Esa decisión En el que envían a Aníbal Acevedo Que tú te lo habías ganado ya en tres ocasiones Pero la Federación dijo ¿Sabes algo? No, el chamaco de Ocupay no Vamos a llevarnos a Aníbal Acevedo Influyó en algo eso En que tú dejaras de ser un boxeador aficionado Y te movieras al profesionalismo Bueno, tengo que decirle que sí Influyó Porque Mi padre, verdad Que siempre ha estado conmigo en toda mi carrera Desde adicionado profesional En ese momento Cuando sucedió Ese Yo sé Un poquito de problema, verdad Que con el presidente de la Federación de Boxeo Ángel Maldonado Ok Que para descanse, verdad Con mucho respeto Claro Yo me había ganado a Aníbal Acevedo dos ocasiones Y una de ellas fue una selección Que en realidad en esa selección también Le era 132 libras Yo era 126 Ok Hicimos una exhibición Y yo en la exhibición Pues lucía muy bien Pienso que si hubiese sido una pelea También le ganaba Pero fue Sí, aunque fue de exhibición Tú te lo ganaste Sí, pero ganaste Pero, digamos La exhibición fue fuerte Ok Porque en realidad cuando no hay exhibición Cuando hay una exhibición Que no son del mismo Como decimos Del mismo gimnasio Que se puedan Puedan coordinarlo Se cadea O sea, es una exhibición fuerte Porque hay que probarse Sí, sí Dicen exhibición Pero hay que guayar Como dicen en la calle Y pues ese día Pues la exhibición fue Tremenda exhibición Y de verdad Si hubiese sido una pelea Yo estoy seguro que la exhibición Venía para Félix Trinidad Te lo hubiese ganado Yo hubiese ganado ese día Pues yo pedí Tres veces con él Ok Pero ella fue en dos peleas Y una exhibición O sea, en cuanto a lo del Lo del Yo brincarle en el 90 Que fue en marzo 10 del 90 Perfecto Marzo 10 del 90 Que ya mismo en par de días Cumple Cumple Estamos en En el 90 22 años 32 años 32 años 32 años De mi abrió el debutado Es correcto Convolucional Tuvo que ver un poco Porque en realidad pues Mi padre Habló con el presidente De la federación de goceo Que me pasa a descansar A él mal donado Y él Dijo que se iba a llevar A Níbal Acevedo Porque en realidad Allá en Cuba En Cuba Donde iba a ser El torneo El torneo Iba a ser en 140 libras Pero yo Estaba en 130 libras Pero yo podía hacer La 140 Porque en realidad pues yo Si era cuestión De comer un poquito más Y estar ready Pero si Y de verdad que yo pues En los días que no estoy entrenando Pues me metía un poquito Bastante arriba En peso Las 140 libras Iban a ser Iban a estar bien conmigo Entonces Yo también Yo me había ganado En dos ocasiones Aníbal Acevedo Corridas Y él prefirió Llevarse Aníbal Acevedo Lo acuarteló En el auditorio Yo sé En Miramar En San Juan Acuarteló Para que te hubiese Una organización física Listo para ir a Cuba Y yo pues me dejó a mí Entonces mi padre Viendo Eso Que esa no había sido La única vez Que me habían Como me dicen Que querían brincarme Por encima Le pasa a muchos boxeadores Al día de hoy todavía Eso sigue sucediendo Boxeadores que Te ganan Para tú llegar a una olimpiada O llegar a un evento Como esto Tienes que ganarte Al mismo chamaco Cuatro y cinco veces Si es que es el favorito De ellos Dentro de la federación Pero Que pasa Más adelante Obviamente tú debutas A nivel profesional Y en el 92 Aníbal Acevedo Gana medalla de bronce En Barcelona Ok Yo quiero Por eso te digo Que falta un logro Porque si tú te habías ganado Aníbal Acevedo Ya en tres ocasiones Y Aníbal Acevedo Va a las olimpiadas Y gana medalla de bronce ¿Quién me dice a mí Que Tito no pudo haber sido La primera medalla olímpica De oro Por un puertorriqueño Para Puerto Rico En esas olimpiadas Del 92 de Barcelona ¿Cómo lo ves tú? Cuando lo viste Que él ganó Medalla de bronce Tú teniste que haber pensado Quizás ese pudo haber sido yo Yo no me iba a ganar bronce Quizás yo me ganaba oro Tú habías derrotado En tu carrera Más adelante Tú derrotaste Cuatro medallistas de oro Olímpico ¿Tú crees que Tito hubiese podido Hacer eso en Barcelona? Sí Era bien posible Que yo hubiese ganado De oro Por lo que tú acabas de comentar Aníbal Acevedo Un gran boxeador Claro Portorriqueño Pero Quiero ir un poquito atrás Claro Mi padre Habla conmigo Hablamos Mi padre Mi padre Entrenador Manejado De toda mi vida Decidimos darle el salto Al profesional Porque Esa vez Que sucedió Lo de Aníbal Que lo envían a hacer torneo En el 90 En el 90 No había sido la primera vez Que haya pasado Ese sucede conmigo Entonces pues Mi padre habló conmigo Y ya estaba un poco ¿Sabes? Había un mal sabor Tanto está la gota Dando En la piedra Hasta que se un roto Ya nos sentíamos un poquito Decidimos Mi padre hablando conmigo Decidimos dar el salto Profesional Mi padre habló Con ese tiempo Que para descanse También En Howard Class Un promotor de boceo Que también fue promotor De mi padre En el tiempo Que mi papá peleaba Sí Que peleó también Guapio Guapio Guayo 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 Habló con él Y él Con mucho gusto Le dijo Sí Vamos a debutarlo En la cartera De nosotros Creo que se llamaba Hot Boss Creo que se llamaba Las carteras De Howard Class Y debuté Marzo 10 El 90 Dice mi primer combate Debutando En esa cartelera Te quiero preguntar algo Me hablas del sinsabor O sea que había un malestar Con la federación Porque no era la primera vez Que te brincaban Si eso no hubiese sucedido Por eso te pregunto Si ese sinsabor Ese mal sabor No hubiese estado ¿Tú crees que hubieses Permanecido quizás Un poquito más Considerando el hecho De que en el 92 Iban a ser las olimpiadas ¿Tú crees que se hubiesen Mantenido un poquito más Si se daba la oportunidad De ir a unos Juegos Olímpicos? Sí Lo más Como tú me acabas de comentar Sí lo más seguro Pues posiblemente Hubiese estado un tiempo más Y posiblemente Llegar hasta el 92 A las olimpiadas Y ganar una medalla de oro Sí Que no es una locura Considerando que Quien ganó bronce Ya tú lo habías ganado En tres veces anteriores Sí Así que esa me la debe ¿Viste? Si yo te dije que no la debe Y te quiero comentar Norman H. Dávila Claro En un escrito Que yo tengo en casa Recuerdo Un periódico La eminencia Norman H. Dávila Que lo adoro Él Hizo un Reportaje Ajá Que yo Para él Para Norman H. Dávila Yo era Yo Era la primera medalla olímpica Para Puerto Rico De oro De oro De oro De orgía La primera medalla olímpica De oro Y honestamente Yo estoy convencido De que Si la federación De boxeo De Puerto Rico Te hubiese dado La oportunidad En el 90 Tú te veías más cerca De esa oportunidad De en dos años Ir a unos juegos olímpicos Considerando que Tu papá Yo estoy seguro Que es un hombre de negocio Tiene que pensar Si mi nene Va a Barcelona Y gana una medalla de oro Van a tener que venir Del mundo a buscarlo Porque es de oro Pero Quería empezar con eso Porque es bueno Que la gente sepa Que esa no la debe Pero no no la debe Tú no la debe La federación de boxeo Que te hizo eso Pero Pero nada Tu carrera como quiera Fue exitosa Y te ganaste Medellistas de oro Y también porque Yo había ganado En los torneos Yo soy de un niño Era un nenito Un nenito Con los que yo me enfrentaba Esto es el arroyo Falú Que para el descanso Un muchacho De Trujillo alto En ese tiempo Que no tuve No me pude enfrentar a él Pero Esteban Flores Fue un campeón nacional De Puerto Rico Tremendo boxeador Yo soy de Héctor Arroyo Un boxeador De Morovis Tremendo 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 O sea que la competencia Estaba buena Sí, sí Y peleé con todos ellos Y me lo gané a todos Pero con Esteban Flores No me pude enfrentar Te faltó esa Sí, pero sabía que Tenía el Y ahí me llevaba Esteban Flores Me llevaba como 6 7 años Quién sabe Pero en realidad Yo iba a mí Definitivo Yo era mucho dedicado Con Mucha dedicación Mucha estamina En esos tres asaltos Peleaba Tiraba muchos golpes Y Y me daban Y yo seguía para allá Porque de verdad Que siempre Te gustaba eso De eso Desde niño Te gustaba eso Te daban Y tú Por encima Es parte De la Alinalina Que debe de tener El boxeador Sí El boxeador Si me dan Tratar de Uno Pues Pero Por encima De niño No solamente Te gustaba el boxeo O sea Practicabas también El atletismo Y siempre que mencionas A tu señor padre Obviamente Su determinación ¿Verdad? Su Su visión Lo llevó a un día A decirte Mira Tito Hay que decidirse ¿Me entiendes? No podemos estar Corriendo Y boxeando A la misma vez Aunque ¿Verdad? Tienen una correlación El atletismo Y el boxeo Tuviste que decidirte Por uno de los dos ¿Cuán difícil fue eso? ¿Cómo fue esa conversación En el hecho de que tú dijiste Pues mira Voy a dejar el atletismo Pero voy al boxeo ¿Cómo fue esa conversación? Sí Certamente no recuerdo Exactamente En donde fue Si fue en el gimnasio O de camino para el gimnasio O de camino para mi casa Pero sí Recuerdo que me lo comentó Mi papá Me lo comenta Y yo pues Sinceramente Rápido Decidí El boxeo O sea Eso era algo Que no había discusión Siempre el boxeo Fue un deporte Que a mí me encantó En el momento Que mi papá Fue el boxeador Yo pues lo voy a pelear Llegué a ir a pelear Aquí en Puerto Rico Que él estuvo peleando Tenía primos míos Amistades mías Del barrio Se corría en la sangre Sí Que estábamos en el gimnasio En Cupay Track Donde es la pista De Cupay Track Ahí en Cupay Pues el gimnasio En una parte de arriba Donde está el centro Ahí pronunciaron Una ubicación De un gimnasio Y poco a poco Lo fuimos poniendo Bastante bonito En el gimnasio Habitándolo Y de verdad Que fue una experiencia Muy bonita Estar ahí con todas Las amistades Y me encantaba O sea que Esa decisión fue fácil Sí Vamos a seguir hablando De tu papá en breve Pero si determinación Tenía tu papá Y se muestra Alrededor de toda tu carrera También hay que hablar De tu señora madre ¿Verdad? Doña Irma Este Dentro de ¿Verdad? El estudio Que estábamos haciendo Preparándome Para la entrevista Me llamó la atención Algo Porque doña Irma En un momento dado Embarazada Embarazada De ti ¿Verdad? También demuestra Determinación Porque En mi experiencia Cuando una mujer Está embarazada Y está a punto De parir ¿Verdad? O da la luz Pues quiere estar Cerquita del hospital Del ginecólogo O sea No se aventura A nada Y ella Se tira A fajardo A compartir Con su señora madre En aquel momento Que no veía Hacía algunos años La llevaron A su mamá Para que pudieran Tener un encuentro Que me imagino Que en ese momento Pero eso es determinación O sea Piensa nada más Tener esa barriga ahí A punto de parir Me voy a tirar Esta aventura Para fajarlo Y por eso Es que Tito Trinidad Termina naciendo En fajardo O sea Esa historia Es espectacular En el sentido De que De que tú naces En fajardo Por esa historia De tu mamá Eso es una mujer Bien determinada Adicional al caldo Desde que eso Vamos a hablar En breve Porque quiero saber La receta De ese caldo Porque tú sabes Hay que saber algo De eso ¿Qué tiene Tito Trinidad De Doña Irma? ¿Qué se lleva Tito? El hombre que es hoy ¿Qué le debe a Doña Irma? Bueno, mi madre Es una madre Muy especial Una madre muy Muy determinada Como acá Comentar Tiene ese buen corazón Mi padre igualmente Tienen Mi corazón Está compartido Entre ellos dos Dividido En la misma mitad O sea Tú sabes por qué Y me gusta el hecho De que te da emoción Cuando hablas De ellos dos Y dicen Mi corazón está partido En dos Porque se ve Que ellos influyeron ambos O sea Doña Irma tenía Su ladito De Tito O sea Papá estaba en el gimnasio Pero Doña Irma tenía Su pedazo De Tito Pegadito ahí Y lo veo ahora Como Como ama de casa Como ama de casa Me esperaba a nosotros Cada vez que Íbamos a gimnasio A la escuela A gimnasio Pero cuando regresábamos A la casa Pues estaba la comida lista Estaba todo Se encargaba de ustedes El canapé de nosotros Y no nosotros Nada más Tengo que decirte De todo el que llegara Wow Familia Siempre haya sido Toda su vida así Familia Amistades ¿Quieres café? Cafecito Atenta Que chulería No hay manera De uno No vivir encantado De una persona así Es un amor Que Dios da Ese amor De ella Es un amor Que nace de parte de Dios Y estoy seguro De que Dios la tendrá Muchos años En esta tierra Amén Que así sea Amén Háblame del caldo O sea El caldo se hizo famoso En Puerto Rico De momento Todo el mundo Tito va a pelear Tienes que hacer un caldo aquí Yo no sé Pero haz un caldo El caldo era de pollo ¿De qué era el caldo? Bueno el caldo de pollo El caldo es de pollo De pollo Sí, sí De gallo De gallo O de gallina Pero es de pollo Es de pollo Sí porque Este el gallo Este el gallina Ajá Sí, sí De pollo De pollo Y ¿Era un caldo normal O ella tenía su Había algo especial Que ella le echaba al caldo Que tú sepas Porque quizás tú lo que hacías Era bebértelo O comértelo La verdad Cuando yo El caldo Pues el caldo viajó A Las Vegas A distintos lugares Que yo fui a pelear Nueva York Miami Bueno Donde yo fuera a pelear Ah, cuando tú fueras Ahí llegaba el caldo Y pues Casi siempre llegaba Una hermana mía Un hermano Hermanoito mío Tao Mi hermana Tatá Titi La familia Ok Para que ese caldo Llegar fuera Protegido Por ahí para abajo En el vuelo Y después cuando llegara allá Allá lo guardábamos En un freezer En el freezer Del cuarto de mi papá O el cuarto mío Bien seguro Y eso era después del pesaje Después del pesaje Pero Contestándote la pregunta Que me quisiste ahorita Que tenía ese caldo Ajá Cuando llegara el día del pesaje Yo pudiera Después del pesaje Sentarme Donde fuera Y dame ese traguito de caldo Y dame ese traguito de caldo Ahora es que Ahora es que estamos ready Mañana nos vemos en el ring Quien fuera Así muchas veces dije O sea, ya era Nivel supersticioso O sea, sin ese caldo No te sentías No te sentías listo No, fíjate Este Siempre estaba listo De todo que decirte Siempre estaba listo Pero ese calito Era un extra Un extra de que Y si no hubiese llegado También pues Bueno, posiblemente No me sentía igual Pero sí Iba a estar ready Porque la condición mía Que yo hacía Eso estaba Lo que yo cogía La condición que yo cogía En el gimnasio Que mi padre Conmigo todos los días En la carrera En el gimnasio En todo momento Eso fue una etapa Ya la etapa Esta etapa de Carlos Pues la segunda etapa Si, era la segunda etapa De ahí yo estoy listo físicamente Ahora necesito El caldito de mami Para yo sentirme Que estoy completo Sí, mentalmente Eso pues también Trabaja Trabaja Me ayudaba Yo me imagino Yo, obviamente Yo nunca llegué a ser Ni cerca del atleta Que han sido La mayoría de los que Se han sentado ahí Pero uno siempre Es supersticioso Y si algo pasa No, no Eso tiene que llegar Así que Qué bueno que Que ese ingrediente Más importante Era el amor Sí, sí, sí Porque eso Eso vale Eso vale Eso vale oro Pero como te dije Perdón El trabajo ya estaba hecho Ya estaba hecho Ya llegó el día de la pelea Y vamos Vamos a un presaje Vamos al camerino Si es que Tenemos que ir al camino A todo el grupito La familia Me da un poquito De Carlos ¿Qué te da? ¿Una tacita? ¿O todo lo que había? Bueno Una tacita Yo iba poco a poco Porque el Carlos Tiene una función Bien importante Cuando estamos Que sea bien importante Te voy a explicar Esto que te voy a explicar Bien importante Bien importante Es una función bien importante Cuando vamos Cuando el bolsador está Esa semana antes de la pelea Muchas veces Pues tenemos que aguantar Bastante la comida Ok El líquido Y pues Nos vamos secando Poco a poco Entonces el estómago No tiene Necesita que cuando Llega el momento del pesaje Después del pesaje Tú no comer Nada sólido Ok Esa primera comida Debe ser algo suave Para que caiga bien Al estómago Exactamente Ok En vez de comer tan sólido Pues ¿Qué es lo mejor? Un caldito Y de pollo Y de mi madre Y con amor Ahí con amor Durísimo Entonces pues Ah Eso caía Mira De show Después de ese carlito Vamos ahora a comer fuerte Ok O sea que después de ese carlito Hacía una zapatita Y después le metíamos caliente Le metíamos caliente Como dice el puertorriqueño Y vamos a comer Vamos a comer fuerte Y mañana Mañana es el día Mañana es que Fíjate Tito Otra gran influencia de tu vida Y es algo que Todos sabemos Lo vimos Es tu señor padre Don Félix Obviamente fue boxeador Obviamente tiene que haber sido Una gran inspiración Para ti también Como me mencionaste ahorita Totalmente Estar en gimnasio con él Crecer dentro de un gimnasio O sea que el boxeo Fue parte de tu vida Él no solamente Tú ahorita lo dijiste Era tu papá Tu manejador Tu entrenador O sea Él ocupó Muchos espacios En la vida De Tito Trinidad Sí Lo más que me gusta Porque mi papá No lo hacía conmigo Por algún tiempo sí Pero a él le gustaba Que yo corriera Quisiera vender mi cosa Y él corría conmigo Pero esas vueltitas extras Adicionales No me las tenía que Lambert yo solito No era tanto Pero sí Me gusta el hecho Porque yo lo hacía Con el mío Que practicábamos Y hacíamos las cosas juntos O sea Y eso Le añade Una pasión adicional Un gusto adicional A lo que se hace Tú demostraste un gran talento En el boxeo Vamos a suponer Que tu papá No hubiese ocupado Todos esos roles En tu vida Que hubiese sido Solamente tu papá ¿Tú crees que Tito Con el talento que tenía Hubiese podido llegar A ser algo cerca De lo que fue ¿O tú crees que sin él No hubiese pasado nada? Ese punto Que tú acabas de tocar Mi padre y yo Lo hemos hablado En algún momento Dado En otras vidas Ajá Y contestando Esa pregunta Que tú me acabas de comentar Él me ha dicho Tito Él A mí Ok Tito Si yo no hubiese estado Tú hubieses sido Igual Porque tú tienes El talento tuyo Tu dedicación Tu Tu Condición física natural Disciplinado Como soy Pero yo le he dicho A él Le contesto Para Te digo No Si tú no hubiese estado A mi lado Jamás De verdad Wow Es algo que Llevo en mi corazón O sea Esa conexión De ustedes dos Era Increíble Yo sé Yo sé Yo sé Y lo dijo de corazón Yo sé Ha sido Todo para mí En mi vida En cuanto al boxeo Un hombre bien Yo le dio una capacidad Increíble Bien comprometido No solo conmigo Con todos Y cada uno De sus boxeadores Y todavía Al día de hoy Sigue siendo ese padre Bueno yo voy a decir Aunque él no se ve En cámara Él es quien te acompaña Hoy Acá Y quien está aquí Mío Mi papá Su papá Ambos padres Ambos padres Ambos padres Dame el puñito ahí Eso es importante Para que tú entiendas Que cuando Tú reflejas esa emoción Yo te puedo entender Al 100% Y lo digo Yo se lo he dicho Varias veces Y hoy voy Se lo repito Él me está escuchando Claro Gracias por eso Gracias por todo lo que ha hecho Amén Y sigue haciendo Y sigue haciendo Créeme que Puerto Rico También le da las gracias A él por todo lo que hizo Por ti Por esos momentos Así que Y cuando me aplauden a mí Cuando me aplauden a mí Y me dicen que me quieren Que me aman Indirectamente También te han dicho Feliz padre También te quieren Y lo aman también Porque de verdad que Si no hubiese estado Él a mi lado Yo no hubiese llegado Donde yo llegué Amén Porque yo me encargaba De entrenar De meterme a ring Dos asaltos O la pelea Como llegara Si fuera dos asaltos Pero Fuera de ring Las peleas también Eran bien duras En caso de los negocios De manejarme Ahí estaba él Como padre Como manejador Y en el gimnasio La capacidad de Quien sabe Quien la estrategia Que voy a hacer en el ring Que me la lleva A cabo a mí Para yo poder ejecutarla En el ring Es Feliz padre Era él Yo solo no me puedo entrenar Y ningún goceador Quiero decirle Que ningún goceador En el mundo Se puede entrenar solo Siempre hace falta Ese entrenador Que lo lleve Día a día Día a día Día a día En el gimnasio Para llevar a cabo Este La pelea Definitivo Muchas veces Tengo que decirte Muchas veces Los videos de mi pelea Los rivales míos Yo no los vi Él se encargaba De verlo Con su grupo De trabajo Y solamente Te daba el plan Sí No porque Él se encargaba De buscar el sparring Que era adecuado Y lo llevaba al gimnasio Y llegaba al sparring Que sea Fuera Y yo No, no Con ese no No me gusta Como pelea El que me llevaba Yo Siempre estaba acostumbrado Siempre Fuimos Nunca estaba en contra De las cosas Que él me podía implantar Si era verde Era verde Si era amarillo Era amarillo O sea Él no estaba en contra De las cosas Me dejé ayudar siempre Yo también podía Tener mis opiniones Pero sí Pero él La parte muy importante Es que siempre me llevaba Las cosas buenas Que él quería para mí Las llevamos a cabo Junto Con un grupo de trabajo Pero padre e hijo Junto Cada vez que algo No Cada vez que no estabas Haciendo caso En el ring Todo el mundo sabe Que la bofetada A Tito venía Una, dos Por lo menos Pa que Tito Te dije que subiera La mano izquierda Tácata Eso es jocoso Pero también demuestra El respeto Y la disciplina Que él quería de ti Para que reaccionara Por aquello de Era a sí mismo afuera O sea De estricto En cuestión de su disciplina De lo que quería de ti Y si había que sopetearte Fuera del ring También tu bofetada También te la sonaba O ya fuera del ring Tú decías Papá Cógelo con calma Porque estamos fuera del ring Quiero explicarte Un poco Primeramente De lo que Cuando estabas en el ring Ajá Cuando estabas en el ring Que mi papá me daba La bofetada No era una bofetada Como regañándome De que Es que Me daba esa bofetada Era para que yo reaccionara Porque me Eramos presidente En el año anterior Me estaba diciendo Mira Te quiere dar con la derecha O te quiere dar con el gancho Y pues Me dio con la derecha Y me tumbaron Pues Chito Te dieron con No pero no Nosotros no estaban regañándome Es para que yo despertara Para que yo Claro Para que reaccionara Y más aún Si él me da esa bofetada Esa cachetada Así Para que yo despierde Y yo no le Puedo contestar Porque me quede Pues algo anda mal Se preocupa Claro Hay que hacer algo Hay que buscar la manera De que yo reaccione Algo que le diga algo Pero no En el momento Que él me daba Sí, sí Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy ready Y seguía Seguía Echame el agua El hielo Tenía el otro El otro que estaba con nosotros Carlos López Que también estuvo con nosotros Juan Guzmán Un primo hermano De nosotros Que falleció Que yo lo bendiga Yo te lo tengo en la gloria Que siempre tuve parte Creo que era un segundito De él Un hermano Un gran ser humano Un primo hermano De mi padre Que fue un hombre Ejemplar en nuestra esquina Que siempre lo recordaremos Por el trabajo Que hizo con nosotros Y de verdad Que estuvo siempre A nuestro lado Cuando mi papá Fue bolsador El que estaba siempre Al lado de mi papá Era ese El Juan Guzmán Un gran ser humano Que se cansa en paz Siempre Lo tenemos siempre En nuestro corazón Y hablando De la segunda Fuera del ring ¿Era estricto o no? No, fuera del ring Siempre Nos hemos respetado De una manera Muy bonita Se nota Él conmigo Yo con él Es un padre Bien ejemplar Mi padre ha sido Una persona que Ha ayudado a muchas personas Sus hermanas Sus hermanos Sus primos Sobrinos Sobrinas A mí A mis hermanos O sea Tiene los pies Bien puestos en la tierra Sabe de donde salió Sabe él Gracias a Dios Y al goceo Nos dio Para poder Echar hacia adelante Buscar Estar mejor Económicamente No, y lo que dice Estar mejor Económicamente Para poder ayudar A otros A otros Sí Pero El trabajo que él tenía De toda la vida Fue Era el albañil Ok Hice una compañía De hacer piscinas Ok Félix Poole Control Ah ok Y con eso Era que Se batía el cobre Después de tantos No pues Estuvo muchos años Atrás Ok Estuvo trabajando Con un señor Que se llama Jorge Blay Que él Trabaja en piscina Pero él Era como el jefe De los Jefe de Blay Y él El segundo Era como que Mi padre creyaba A todo el mundo Que todo el mundo Andara en la línea Trabajando Y Pues aprendió Bastante ahí Y después Fue a parte Para hacer esa Compañía de piscina Y se llamó Félix Poole Control Durísimo Ahí pues Hacía piscina Muchas personas Lo llamaban Para Contruir sus piscinas Yo también Lo acompañaba a veces Ok No era que yo Supiera de hacer piscinas Era Pues un pico Pero lo acompañaba Que decía Había que medir en la piscina O Acompañaba Ayudarle en algo Hijo al fin Y compartir Y compartir con él Y gracias a Dios En ese En esos años Pues también pudo hacer Algún capital Y decir Porque se hace Se hace un poquito De dinerito Pero hubo un momento Dado Que Después hablamos Él Dejó Dejó La piscina Ok Para yo No te voy a comentar Cuando fui a perder Con Camacho En ese momento Él decidió Pues Yo voy a la piscina Y me voy a dedicar 100% A Dios Trinidad Durísimo A mí A la carrera A la carrera A la carrera Entonces pues Dejó la piscina Y de ahí en adelante Pues se dedicó 100% A lo que era Mi carrera Pues sabemos que Ya Van a venir peleados Que van a ser De más envergadura Con más Así que por lo menos Entraba un dinerito Que podía dar Para que todo el mundo Estuviera bien Y él pudiera entonces Dejar su trabajo De piscina Y dedicarse A Tito Trinidad Y así lo hizo Y yo agradecido De ese Empuje Que siempre De me daba Claro Claro Tenerlo ahí 24-7 Era mejor Que tenerlo La gente De Hipódromo Camarero A mí me encantan Los caballos Y ahorita Antes de que Empezar la entrevista Estábamos hablando De que a ti también Te encantan Los caballos La gente De Hipódromo Camarero Vino con esta iniciativa Que a mí me encantó La compré Desde el día uno Tú sabes que Una de las expresiones Más normales En Puerto Rico Cuando alguien es bueno Dicen Ese chamaco Es un caballo La federación De boxeo De Puerto Rico En el 89-90 Le pasó por encima A Tito Trinidad Con Aníbal Acevedo Héctor el macho camacho Antes de pelear Contra ti Decía El rookie El chamaquito Es flaquito ¿Me entiendes? No te la daban El negrito de Coupé El negrito de Coupé Y te voy a hacer Una anécdota de ahí Y me va a doler en el alma Lo que te voy a decir Y mi papá Que está presente Él sabe que lo que te voy a decir Pero eso lo voy a decir Ya mismito No ahora Y también Yo le voy campas Lo veían con Un récord tan grande ¿En qué momento? No don Félix No doña Irma No los panas del barrio No nadie ¿En qué momento Félix Tito Trinidad Se dio cuenta a él Y en el silencio Del cuarto Quizás después de una pelea Tú dijiste Yo soy un caballo O sea Yo soy bueno En esto que yo hago ¿Cuándo fue ese momento? Que tú te diste cuenta Sí Yo soy un caballo Mira De verdad que Me lo pude haber dicho En algún momento Dado yo mismo Yo mismo Pero tengo que Decirte que Desde que yo era Niño De mis primeras comienzos De mis peleas Mi padre Te puede comentar Que Hay personas Los entrenadores Me veían pelear Y cuando se terminaba la pelea Le decía Le decían a mi padre Ese va a ser campeón mundial Ese va a ser campeón mundial Se tiene para campeón mundial Desde pequeño Desde niño O sea Y tú escuchabas eso Sí yo O sea Tú lo validabas O tú decías Podré serlo O tú decías No no Ibrey Yo voy a hacerlo No yo nunca Ni yo casi Yo ni pensaba en eso ¿En serio? Con todo mi corazón Te lo digo Yo Sabe No quiero pensar Que sí Voy a trabajar A trabajar Para llegar a ser campeón Eso lo colocamos todos Cada boxeador Llegar al campeón mundial Pero que no estaba Con ese A mí me dicen Que yo soy campeón Y me tiro para atrás No Hay que Hay que trabajar Pero tú sabes algo Te iba a hacer una anécdota Para ver Mira Cuando yo empecé en la noche A hacer radio Pues yo no sabía Lo que yo estaba haciendo Esa es la realidad Yo estaba allí Sentándome en una cabina de radio Y yo estaba haciendo radio No fue hasta que yo me cambio Al programa Al mediodía Que todo el mundo dudó Que podíamos establecer el programa Que llegan las encuestas Y el programa es número uno Que como valido Y digo Caramba pues Pues sí mano Pues se supone ¿Verdad? Esto no le pasa a cualquiera Pues soy bueno en esto Eso en algún momento En tu carrera O sea Tu confianza siempre estuvo No hubo algún acontecimiento Alguna pelea En la que tú hubieses podido Validar aquel sueño O aquel deseo De titutinidad De Si estás en el boxeo Quieres ser campeón mundial De tú decir Sí mano Yo creo que yo lo voy a hacer ¿Recuerdas si fue alguna pelea? Bueno en realidad Durante Pasó el tiempo Seguí creciendo Me encontraba Como te digo Desde pequeño Desde pequeño Siempre me enfrenté De boxeadores Que casi todos Mayores que yo Me encontraba en torneos Que casi siempre peleaban En torneos Yo la pelea mía Que yo hacía Era en torneos Porque también Están las peleas Que uno va Exactamente creo Los jueves El pesaje Y vas a pelear Te casan allí mismo A la pelea Pero eso no me pasaba a mí Cuando yo iba el jueves A un pesaje No querían pelear conmigo O sea Los chavacos decían No si él va a pelear Yo no voy Bueno me dijeron Entre los entrenadores Si para proteger a los de ellos No 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 Contito no En el torneo pues Ya es torneo Sí Ahí pues ya Ya Los bolean Y pues salió Tito treinada con Con Aníbal Cedo Tito treinada con Falú Que fue así Ahí había que pelear Ahí no había break Tito treinada con Héctor Arroyo O sea Y tuve que pelear con ellos Pero Desde pequeño Muchos bolsadores O sea Los entrenadores especialmente Me No querían pelear conmigo Y yo era franquitito Y todo Pero sabían la calidad Que tenía en el bolseo Cuando seguí peleando Que me enfrenté A Yo me enfrenté Cuatro cubanos En el récord mío Como aficionado Ok Le gané a dos Y perdí con dos Le gané a dos Y perdí con dos Y fueron Tremendos Tremendos combates En el 1988 Pelé contra Que es de Guantano Juan Méndez Recuerdo Un torneo Juan Méndez Me lo ganó por la edición Pierlo en la Haciendo el cuento completo Claro La primera Contra un ruso No recuerdo exactamente el nombre Me lo ganó por un mercado técnico La segunda pelea Con Juan Méndez Allá en Cuba Es por el grupo El A El B El C Ok Me ganó a la A Juan Méndez Una pelea de Depisito a fin A paro limpio Si dura Dura Pero ganó el de Puerto Rico Amén Tito La tercera pelea Contra Mario Kindelán Creo que es tres veces Medallista olímpico Para Cuba Decisión 2-1 Decisión bastante Segurada de dos Claro De tres veces Hay uno de ellos Que me ayudó a ganar Mario Kindelán Fue un gran Campeón olímpico Tres veces Campeón olímpico Para Cuba También ha peleado Con otros Peor de aquí Puerto riqueños Aquí En las olimpiadas Pero Las personas Estaban muy contentas Con la labor Que yo llevaba Como goceador Sabían que yo tenía El potencial Para ser campeón mundial Y si En esos tiempos Pues Me lo decían Tito Tú vas a ser campeón Tito Sigue ahí Sigue ahí Este Y yo pues Seguí Entrenando Pero no en la mente mía De que Nah Yo soy el mejor Nunca te la creíste Si no 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 Yo soy el mejor Porque yo siempre Se lo tengo bien Por esto en la tierra Hay que entrenar Hay que seguir Siendo como lo que estoy haciendo Definitivo Dedicado Sano toda mi vida Porque eso es bien importante Y el éxito va a llegar El éxito va a llegar Pero hay que ser sano Definitivo El goceador Que coge los caminos del vicio Los caminos de hacer cosas Que no deben ser Que no se deben llevar a cabo Para poder llevar a cabo Coger una buena condición No van a tener éxito Y pueden llegar Pero no van a tener éxito O no mantenerse O no mantenerse también Porque mantenerse Llegar puede cualquier Mantenerse es lo complicado Es lo complicado Es fuerte En el 1993 Tú le ganas a Maurice Blocker ¿Verdad? Ganas el título ¿Verdad? De la IBF Pero la gente O sea En ese peso Walter No fue como que tú Defendiste ese título Dos o tres veces La gente no sabe Que lo hiciste por seis años Ocho meses Y catorce días Derrotaste Diecisiete peleadores Catorce de ellos Por knockout Dos por decisión unánime Y una por decisión dividida Que fue la pelea Con Oscar de la Hoya Fue un dominio absoluto Era tu peso ¿Verdad? Era donde te sentías Cómodo Háblame de eso Obviamente las peleas Que tuviste con Camacho Wittaker En las ciento cuarenta y siete libras Que no perdiste ¿Tú crees que en algún momento Si te hubieses mantenido Un poquito más de tiempo ¿Verdad? En las ciento cuarenta y siete libras Algo hubiese cambiado Porque tú las peinaste Las dominaste No había break Hay una pelea Que siempre se me queda Que no se nos dio Contra Julio César Chávez O contra Norris O quizás ¿Verdad? Años después Con Arturo Gatti Y otros boxeadores Que llegaron Habla un poquito Esas ciento cuarenta y siete libras Y si hubiese sido Una opción Si hubieses podido Quedarte más tiempo En las ciento cuarenta y siete Sí, fíjate Tengo que decirte Que durante todos Todos esos años Que estuve Seis años Ocho meses Catorce días Pienso que son Pienso que son Quince defensas Quince defensas Doce de ellas Por un knockout Tres de ellas Por la división Ok Camacho Huitackel Y De La Hoya Pero Como decimos El puertorriqueño Barrí con la Con la división Con la división completa Ajá Pude Pude haber hecho Amor Más peleas Pero en realidad También Ya se me hacía Complicado O sea Se me hacía Un poquito difícil El peso La ciento cuarenta y siete libras Sí Se habló de una revancha Con Oscar De La Hoya Sí Esa revancha Como tú acabas de comentar Ahorita vamos a hablar de eso Con De La Hoya Pero Por razones Solamente él sabe Y su equipo de trabajo Nunca aceptó La revancha Al día de hoy Nunca la aceptó O sea Pero en aquel tiempo Es correcto Nunca se dio esa revancha Pero no te hubiese gustado Por ejemplo Una pelea como Con Julio César Chávez Que yo sé que En algún momento Se trabajó Pero él en un momento dado Si no me equivoco Dijo que esa pelea Como que no se iba a dar Háblame de eso Sí Te voy a hablar sobre eso Sí Estando en Los Werters Ciento cuarenta y siete libras Para que sepan Los cuartos Ciento cuarenta y siete libras Ciento cuarenta y siete libras Se habló Vamos en un momento dado Don Quín lo dijo Pero nunca Por las razones que fueran Don Quín trajo esa pelea Nunca la quiso dar Nunca la quiso hacer Hacer O sea que tú dices Que fue Don Quín Quien se interpuso En que se hubiese podido dar La pelea entre Julio César Chávez Y fue el Instituto Trinidad Sí Porque en realidad Él era el promotor de ambos Claro Y nunca se habló Pero nunca la trajo a la mesa Vamos a firmar este contrato Con Terry Norris Lo mismo En 154 Norris era 154 Es correcto Pero también pasó lo mismo Así que no se dio Frankie Randall En algún momento dado También se mencionó Y también Que fue el que terminó Venciendo a A Chávez Quitando al invicto El invicto, sí A Chávez Hubieron varios combates Que en realidad No se dieron Pero no fue por mi culpa Nosotros siempre Quisimos enfrentarnos A lo mejor A lo mejor Ahí está mi récord A lo mejor De verdad Y por eso que Chávez Terrinori Campeón Chávez Aunque iba a subir De peso Pero puede ser Un gran campeón En 30, 35, 40 47 hubiese sido Él buscando Otro título mundial Que sí Lo buscó Frente a De La Hoya Pero no pudo hacerlo No tuvo éxito Éxito Pero frente a Tito Trinidad Esa pelea Pero nunca se dio Por razones Que yo sé que Don Quino quiso Hacer ese combate Porque yo Tengo que decirte hoy No quiero Querer engrandecerme aquí Delante de ti De todo corazón No te preocupes Tú eres Tito Trinidad Pero que no me gusta Estar hablando así De manera Pero yo te digo hoy Que si hubiésemos peleado Si hubiésemos hecho ese combate Tito Trinidad Hubiese sido El vencedor del combate Frente a Chávez nada más no Frente a Terry Norris también Frente a Franky Randall también Eso hubiese sido Una pelea interesante Porque el estilo De Franky Randall Y lo que él hizo Contra Julio César Chávez De la manera que le ganó Es muy probable Con tu pegada Que tú hubieses tenido También éxito Con ambos Así que Yo ya tenía la experiencia Tenía La dedicación Tenía la sabiduría Ya en el ring De verdad que Y yo tenía una determinación En el ring Que cuando yo subía a pelear Subía Con un solo saco De verdad que yo no tenía Dos sacos Yo tenía un solo saco El de ganar El de ganar El de perder Lo dejamos No sé que Yo se lo daba al otro Yo me imagino que tú decías Mira yo soy tan bondado Si tan bueno Que yo el saco de perder Se lo voy a dar a él Para que él tenga por lo menos uno Sí Porque yo siempre subí Bien positivo Porque el trabajo que yo hacía En los meses antes De mi combate Me daban a mí una fortaleza Mentalmente Mi fortaleza física Que difícilmente Yo fuera a perder A subirla a perder No Yo voy a ganar Este combate No importa Yo lo voy a hacer Yo lo voy a ganar Esa determinación Te llevó obviamente A la última pelea Que hiciste En la 147 Libras Que es la pelea Frente a Oscar de la Hoya En el 1999 En el Mandalay En el Hotel Mandalay Sí Pues te voy a contar algo Tuve la oportunidad de ir Fresco al fin A la oficina de Bob Aaron En Las Vegas En el season pasado El season 2 Culminamos con una entrevista Bob Aaron Y yo te voy a enseñar Una reacción que él tuvo Y algo que él dijo Cuando llegó a esa decisión De esa pelea Quiero que tú lo veas Que él lo comenta Después que dio la decisión Él va a ver ahora Él va a ver ahora Yo te voy a enseñar ahora el clip Esto es parte de lo que sucedió En el season 2 Aquí está What you felt I thought it was an outrage I really believe To this day That That Oscar de la Hoya Won 8 Out of the first line rounds Easy Easy The last 3 rounds You could give to Trinidad Because Oscar was You know Was putting it in Because he had won the fight But I was sitting next to Like a big gambler From the hotel He put next to me And he said This isn't even a fight Delahoy is winning Every round Yes And I believe that Bueno Él dice Que Claro Es la opinión De Bob Aaron Si Es el promotor De Oscar de la Hoya Es el promotor De Oscar de la Hoya ¿Qué tiene que decir Tito Trinidad Cuando él escucha A alguien Que dice eso Que dice Que habla de eso Que dice Que para él Fue un outrage O sea Que fue una locura Y que De la Hoya Había ganado A la María 8 de los 12 asaltos Y que debió ganar la pelea Mira Playmaker Tengo que decirte Que en realidad Los asaltos Que yo gané Pero Los asaltos Que yo estuve ganando El combate No te voy a precisar Si fue el 1 El 2 El 3 El 4 Los asaltos Que yo ganaba No los estaba ganando Vía paliza Vamos Pero los estaba ganando Yo fui el boxeador Que estuve apuntando La presión En todo momento De que Estuve cortando En todo momento La pelea ¿Sabes? Buscándola 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 la pelea Habemos Dos campeones mundiales Invictos Invictos Pues somos dos campeones Aquí hay que demostrar En esta pelea ¿Quién es? La pelea del milenio ¿Quién es el campeón? El verdadero campeón Y yo lo demostré Ese día Fui a buscar La victoria Y la conseguí Y fui el boxeador Que fui todo el tiempo Los 12 asaltos Buscando Me metiendo la presión Y él siempre Me reulló el combate En toda la pelea Y tengo que decirte Un detalle Ok Yo quiero Si te puedes Buscar Que busque Toda Una y cada una De las peleadas De Oscar de la Ovia Y si tú me dices Con quien él Corrió Como corrió conmigo Con nadie más Con nadie más Con solamente Con Tito Trinidad Porque él sabía Que Tito Trinidad Boceaba Pegó Y había Y había la peleada Sabía de mi condición Pues porque no se paró Ese día Se para a pelear conmigo La historia había sido distinta Y sabía que Yo sé que yo Lo hubiese noqueado Mira lo que vamos a hacer Estamos en Citritec Aquí en Caguas Así que Como fanático del boxeo Y fanático tuyo Estamos en el teatro Así que nosotros Vamos a pasar ahora A la sala Y nosotros preparamos Como un compendio De la pelea Y tú y yo La vamos a comentar Mientras la estamos viendo ¿Qué te parece? Seguro, seguro ¿Seguro que sí? Bueno, tú subes por allá Yo subo por acá Así que vamos allá Obviamente Esto es parte de un sueño mío Sentarme contigo Esta pelea Tuve la oportunidad de verla Con un montón de amistades Me impresiona esto O sea La misma edad En estatura Más o menos lo mismo El peso obviamente 147 El alcance Básicamente el mismo De la olla Con dos pulgadas ¿Qué pensaba a ti todo ahí? Camino al ring Una cara de nene Full Sí, sí, sí Estábamos bien jovencitos 27 años ambos De verdad que Sí, te tengo que comentar De que Algo que yo Mientras yo iba En el En el túnel Sí Para ir al ring Y más aún Y también No mucho más Pero estando en el ring Y peleando En la pelea Ya estaba peleando Muchas veces Pero casi toda la pelea Estoy concentrado Estoy concentrado En el ring El ponente Pero también En qué estaba pasando En mi casa Qué estaba pasando En mi público En Puerto Rico Guau Yo no puedo perder Guau Yo tengo que ganar Esta pelea Pensando en Cómo está Mi gente allá O sea Tú me estás diciendo A mí tío De corazón Dame un break Dame un break Esto yo creo que sería Esto es el Esto es el comentario Más espectacular Que tú puedes escuchar De un atleta Yo estoy en la pelea Del milenio Posiblemente la pelea Más importante De mi carrera Y tú estabas pensando En tu gente En Puerto Rico Yo no puedo perder Se la estarán gozando ¿Es en serio? Es en serio Guau Yo te lo digo De todo corazón Y sí Bravo como siempre Sí Enfocado también Porque también Tengo enfoque Eso yo creo que Yo me dio esa habilidad Que puedo estar enfocado En el combate Pero sí también Pensando en que Sí mi familia Mi mamá Pues la preocupación De mi mamá Que siempre estaba pendiente De toda mi carrera La familia La gente de Puerto Rico Que me quieren ver a ganar Yo le prometí Que iba a ganar Mis fanáticos Yo le prometí Que iba a ganar Invisto En este momento Como estaba invisto Claro Y yo no puedo perder Con Oscar de la olla No puedo perder Y eso Pero no me pasó Solamente con él Te pasaba muchas veces O sea que tú sentías Una responsabilidad grande Con Puerto Rico Sí, sí, sí Con mi gente Y con mi público Cuando estamos viendo La pelea Aquí estamos En el sexto asalto En esta es la mitad De la pelea Sí Hay muchas de las personas Que entienden Que el boxeo De Oscar de la olla Inclusive Su entrenador De la olla En un momento dado En una entrevista Dice Que ese fue El plan Que ellos diseñaron Vamos a boxear Nos vamos a mover Ahí podemos ver Un poquito de sangre En tu pantalón Ahí le diste Un puñito adicional Porque la cosa Estaba caliente En el medio de la pelea ¿Cómo tú te sentías? En el sentido de Sexto asalto Estamos ganando la pelea La pelea está cerrada Estamos perdiendo En algún momento Ese análisis Se hizo en la esquina De cómo estábamos En el sexto asalto Bueno Mi padre Me decía Que estaba bien La pelea que iba Yo iba bien Que siguiera Me teniendo la presión Porque Nos preparamos Para pelear Si ese Se iba a moverse Pues buscarlo Y tuve que hacer Lo que mi padre Me decía en la esquina Vamos a buscarlo Él se movió bastante Esa pelea Tanto él como yo No tuvimos Combinaciones de golpe Muchas combinaciones de golpe Muy extensas Extensas Pero Él se movía Yo lo buscaba Trataba de cogerlo No es fácil También No es fácil Tú Buscar a un rival Estar buscando un rival Todo el tiempo Toda la pelea Se movía a la izquierda Se movía a la derecha Se retrocedía Va hacia atrás O sea No es fácil Pero Y también pues Bien siempre Bien pendiente Que no fuera a dar Un golpe En el momento Que se moviera Y me diera Un golpe fuerte Un golpe fuerte Porque los calles También tienen Sus manos Bastante pesadas Te quiero preguntar Ok Esto es un deporte De dar Y que no te den Y que no me den Si Tú dirías que la estrategia Que estableció Oscar de la Hoya Para intentar ganarte Fue errónea Tú entiendes que la estrategia O sea El plan que él llevó Fue el erróneo Para ti Bueno Él se movió Lo que pude haber entendido Él se movió bien Para ello ¿Qué tú crees Que le hubiese pasado Si él se paraba? Si se paraba Sinceramente La pelea La pelea Hubiese durado Pocos asaltos So él llevó El plan So él llevó El plan correcto Moverse Si él sabe Que si se para A pelear conmigo La pelea Se puede acabar Porque él Tiene que haber estudiado En su esquina Estudiado todos los combates O muchos combates Muchos combates Perdón Y él sabe Que si se para a pelear conmigo Se puede acabar La pelea temprano Yo tengo que decirte Que comentarte algo Él se movió bastante Y él combinaba El jab Que era un jab Bastante rápido Pero en muchas ocasiones Que yo voy entrando Que eso me caracterizaba Mucho a mí Yo iba entrando Y no era que fueran Muchos movimientos de cabeza Así Pero yo botaba Muchos golpes Mira hoy día Hoy en mis peleas Más que nada Yo no sería hinchado Yo no sería hinchado Yo no sería cortado ¿Por qué? Porque pasaba muchos golpes Entrando O sea No se veía mucho Que yo moviera mucho Pero yo no tenía que mover mucho Porque yo no era de mover mucho El cuerpo Lo mío era mover un poquito Nada más Y se iba el golpe Se iba el golpe Se fue el gancho Y de verdad que Eso lo hice yo Con Oscar de la Hoya Oscar de la Hoya Él corrió bastante En ese combate Corrió bastante Y por decir mucho Alguna vez tú te haces Ok Yo soy un estudioso De esto A mí me gusta el deporte Obviamente yo no tuve Nunca La habilidad De ser un atleta Como ustedes Pero yo Tú sabes Soy un estudioso Del deporte Ok Alguna vez Fuera De lo que tú hiciste Dentro del ring O sea En esta pelea Contra Oscar de la Hoya Tú analizaste En cuestión de Puños Tirados Y conectados Lo que sucedió En la pelea Alguna vez lo hiciste No Yo Te molesta Si lo hacemos ahora Si No 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 Ok Mira Mira esto Mira esto Hay muchas personas En Puerto Rico Que piensan No en Puerto Rico Pero en el mundo Que En esta pelea Como tú escuchaste A Bob Aaron Oscar de la Hoya Ganó muchos asaltos Ok La realidad Es que En cuestión de los jabs Que fue El puño que más Él utilizó En toda la pelea En eso En esa parte Él Te dominó O sea Fue un dominio Yo tengo Los números aquí ¿Verdad? Cuando vamos a los Toral Ponches ¿Verdad? El Toral Jab Ponches Pues Aquí están al final Fueron 143 jabs Conectados de él A 42 tuyos Pero eso no era lo Lo tuyo Lo tuyo era Tú utilizabas el jab Pero lo tuyo era más Obviamente Los golpes Los powerponches Es algo que Todo gozador Siempre utiliza El jab O sea El azuro O sea derecho Se utiliza jab Pero uno más que otro Uno más que otro Sí Lo que sí yo tengo que darte Es que yo creo Que lo que Lo que definió Esta pelea Es que los dos Siendo campeones mundiales Y unificando Él tenía que dar Un poco más Él tenía que Buscar un poco más La pelea Y en ese sentido Yo creo que Él careció De Engage Como uno dice O sea Envolverse en la pelea El plan de pelea De él era Pues moverse Porque él sabía Que si tú lo conectabas Con una izquierda No había manera De que él ganara La pelea Pero en cuestión De puños O sea Si nosotros vamos a hablar De puños Solamente de puños No de estrategia Obviamente En puños de poder Fue cerrado Fue 120 Él 124 Tú En Jabs Él lo abrió En esos asaltos 10, 11 y 12 Tú cerraste Como te caracteriza Con grandes pulmones Con ofensivas Y con una ofensiva O sea Yo te estoy hablando De que en esos En esos últimos asaltos Porque tengo la estadística aquí En esos últimos asaltos Tú tiraste 66 puños en el décimo 67 en el once 59 en el doce Eso no había pasado En toda la pelea Y sabes Cuando tú buscaste En el tanque Había Había Y eso Habla Y habla de tu condición física Que te permitió cerrar Esta pelea Como ninguna otra Y te voy a preguntar Sobre él ¿Cuántos golpes Tengo la curiosidad? Mira Yo te voy a decir esto Ok Yo te voy a decir esto Hay mucha gente En Puerto Rico Que dice Que él corrió Y yo sé que él corrió Él se movió Por el cuadrilátero Ahora yo te voy a decir algo Tú sabes ¿Cuál es la diferencia De ustedes dos Empuños Eh Eh Conectados En los últimos Tres asaltos La diferencia La diferencia Es mínima Uno Ok Un golpe Un golpe Lo que pasa Es que el jab No se percibe De la misma manera Que un power punch Si Y eso yo creo Y esa fue tu gran ventaja Tú no estabas Él no estaba Él estaba marcando golpes Tratando de robarse el round Aquí y allá Tú eras el que estaba Acechándolo Y golpeando Pero para alguien Que no sabe de boxeo O para alguien Que va a mirar Estas tarjetas De aquí a muchos años Y vean esas estadísticas No No puede pintar muy bien Porque la gente va a decir Ah caramba Por lo de los golpes Así que Debe haber sido frustrante Para ti O sea Perseguirlo toda la pelea No No es fácil Pero para eso Nos trabajamos en el gimnasio Y uno Sabemos que Posiblemente Él iba a hacer Lo que hizo Por eso nos preparamos Para Si él venía a pelear Si él venía a boxear Para dos Y mucho más De verdad que Había tinto para rato Pero Él se fue a moverse Pero hay que Hay que perseguirlo Pero Era lo que Mi padre me dijo Si está moviendo Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Pero es importante Porque mucha gente En Puerto Rico dice Él dejó de tirar Y hay un quote En donde él dice Yo dejé de tirar Pero Tito también Bueno Yo creo que el nivel bajó Pero si yo fuera a bajar Si yo fuera a pensar De los dos El que aumentó el tren En esos últimos tres asaltos Que eran vitales Fueron vitales Yo no sé cómo ellos Anotaron los primeros nueve Pero esos últimos tres asaltos Fueron Fueron Candela Y tú lo diste todo Yo creo que eso te ayudó En la decisión Vamos a este momento Y en este momento Va la decisión Ok Yo quiero que tú me contestes algo Ahí tú gritas Dos veces Yo gané Oíste Yo gané Había miedo En ese momento Si tú me preguntas Hoy Tu cara Es de En vez de decir Yo gané No me la roben No me vengan a robar esto Yo gané Esto es mío ¿Qué pasaba por tu mente ahí? Yo tengo que decirte De verdad De verdad Con todo el corazón Y sincerándome contigo No había miedo No había miedo De que la decisión No te favoreciera Pero no había miedo Si me salió Como decimos nosotros Por tener el alma Yo decir Este Porque no fue ni planificado Si decir Yo gané ok Yo gané ok Porque Es algo que Me salió de el alma Pero no No miedo No miedo de la pelea Miedo que sabes que es boxeo Sabes que hay jueces Yo te entiendo Porque a él En otras ocasiones Oscar de la Hoya En otras ocasiones Que había peleado Contra John John Molina Contra Daniel Whitaker Contra Al Cortey Al Cortey Durísimo Al Cortey Fueron peleas también Cerradas Y él las ganó Y él las ganó Sabemos que Estamos en Tengo que ser claro Estamos en Las Vegas Yo sabía que había ganado Pero no había ganado Pero no era la casa No era la casa De Oscar de la Hoya En ese momento Las Vegas era la casa De Don King Y Tito Trinidad Esa es la realidad O sea En ese sentido Yo lo veo de esa manera Bueno yo para mí Porque no Esca de la Hoya Ahí en ese día Habían El 95% De las personas Eran mexicanos Pero era una batalla Entre Bob Aaron Y Don King Y Don King Y tú sabes Que en ese momento En el boxeo Don King llevaba La pala más grande No era Bob Aaron No estoy contigo Son dos grandes promotores Dos grandes promotores Y si Te voy a reconocer Que Don King Ha sido un promotor Más reconocido Que Más grande Y en ese momento Era más grande Que Bob Aaron Bob Aaron Estaba empezando A mover Mover sus fichas Y de verdad Pues cuando Cuando llegó El momento de la edición De la pala Por la edición Ayúdese Yo gano ok Yo gano ok Porque Yo estaba seguro No te pensaste Que se me la roban No yo estaba seguro De que yo De que yo había ganado O sea yo tengo Eso es sentir De uno El ser humano De que yo había ganado Si la pelea Pues Pudo haber sido cerrada Fue cerrada Cerrada Pero Yo tuve Los dos asaltos En 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 la ofensiva Buscándolo Buscándolo Somos dos campeones mundiales Que tenemos que dar Lo mejor De nosotros Dos campeones mundiales La pelea del milenio Una pelea Que la categoraron Como la pelea Más grande Que ha pasado En esa década O en los últimos años De HBO Y Yo demostré Que yo subí A ganar Él Aunque hizo el plan Que quiso hacer No lució bien Ese plan que él lució Lució un gozador Que Tuvo hasta un poco de miedo Tuvo miedo Tuvo miedo De esa izquierda Que donde Donde aterrizaba No nacía otro diente Y Y que Pues con el plan Que tuvieron Pues el amor Le salió Bastante bien O regular Pero Te quiero preguntar algo El plan que yo jugaba Me salió Al máximo Mira la gente Mira tu gente No Puerto Rico Yo estaba Quiero preguntarte algo Ok Wow Un juez La vio empate Si Dos jueces Te vieron ganar Por el mínimo Así es Lederman La vio empate Si esa pelea Hubiese sido empate Hubiese sido empate Hoy estuvieras molesto Si esa pelea La hubiesen los jueces Visto empate No ganó Tito No ganó de la olla Es empate Te hubiese molestado Creo que En ese momento Pues La hubiese tomado En ese momento Me hubiese molestado Después posiblemente La veo Y caigo Fue cerrada Fue cerrada Si la verdad Fue cerrada Yo no gané Yo no gané Ampliamente Pero gané De verdad que Si la decisión Si en vez de decir De cupe y alto Puerto Rico En la decisión Donde te tiras La famosa frase Puerto riqueña Que tu patentizaste Como que todo el mundo La puede decir Puñeta Si en vez de decir Eso De cupe y alto Hubiesen dicho De Baja California El ganador Es Oscar de la Hoya Tuve ese sentido Que te la robaron Porque Oscar de la Hoya Piensa que se la robaron Si se la hubiesen dado a él Tu hubieses pensado Que te la robaron O hubieses entendido Que dentro de una pelea cerrada Existía la posibilidad De perder No Ahí si hubiese sentido De que me la robaron Si Ok Si Oscar no me ganó Oscar Empate si Pero O sea Tú no Empate Y no hubiese estado Contento No Y si hubiese Se hubiesen dado Oscar de la Hoya Mucho menos Ok Porque yo hice Que yo hice El trabajo Y él no lo hizo Bueno Pienso que no lo hizo Por la manera De La pelea del milenio Dos campeones No estamos diciendo Que yo fui Unificando Unificando títulos Si Hay que darle un poquito Hay que darle un poquito más Y yo Di Lo que se da En el bocío Lo que pide el público Lo que hice Lo diste Él Dañó la pelea Él dañó la pelea El combate La revancha Nunca se dio Nunca se dio En múltiples ocasiones Más de ocho Ustedes se sentaron En la mesa Si Si Se han No No hemos sentado En la mesa Y Por llamadas De promotores Bojaros Don Kim Nosotros Que llamen A nuestros abogados No se dio No se dio No se dio No se dio Porque Por alguna razón Oscar de la Olla Nunca Quiso enfrentarse A Tito Trinidad De nuevo A una revancha Por la manera que fuera Que si vamos por el peso Que si por el dinero Que si Que Porque Tito Si te fuerte Tito me puede De una revancha Ganar De conocao Cuando estuvimos hablando Ahorita De que te moviste De las 147 libras Me dijiste Que ya se te hacía Difícil Hacer el peso Si Tu crees que una de las razones Era Porque tu no querías Hacer la pelea Nuevamente en las 147 O tu estabas dispuesto A hacer la pelea Nuevamente en 147 Fue el peso Uno de los tranques Más grandes Eh Pudo haber sido Porque Se le habló Se le habló La revancha Tengo entendido Que se iba a hacer En 150 libras Una revancha En 150 libras Y a eso fue Lo que el se negó Y el Pero también Estábamos dispuestos A hacerla en 147 libras Lo hubiese hecho Si Creo que estábamos Dispuestos A hacerla en 147 Porque La revancha Ellos la querían Y la revancha También La estábamos Aceptando Hacer la revancha Solamente también Que Donde Las cosas que fueron Primeramente Para de la olla Ajá Que ahora en la revancha Fueran para La actitud de unidad Que se Que se Balanceara la cosa Que no estuviera Todo del lado Del lado del Golden Boy Fue Bojaron Que montó la cartelera Para hacer el Don King De la olla Estuvo garantizado Creo que 15, 20 millones De dólares Ah pues ahora Tiene que garantizar Que me garanticen Esa cantidad Posiblemente El lugar Ah pues Vamos ahora Vamos a poner Nueva York Te hubiese encantado Hacerla en Nueva York Porque sabías Que ahí Ahí lo íbamos Ahí lo íbamos A reverter Vamos a poner Nueva York Yo hice 10 combates 10 combates En Las Vegas En Las Vegas O sea que no me molestaba Que yo Pudiera ir Normalmente A Las Vegas Pero Vamos a hacer La Vegas La pudiéramos hacer En Las Vegas Porque en Las Vegas Pues El mercado El mercado Es más grande Pero La realidad Es que nunca Él Quiso Enfrentarse conmigo En una revancha Y ya Hay más que evidencia De eso Ocho ocasiones En todos estos años Que han pasado 23 años Cumple ahora En septiembre 18 esa pelea De Puerto Rico Félix Tito Que brutal Verdad Reignidad Bueno Dios bendiga a todos Dios bendiga a todos Definitivo Regresamos 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 Vamos allá Bajamos por acá Sobre esa pelea De la hoy Obviamente La decisión Ya nadie la puede cambiar Eso está ahí Escrito Eso quedó para la historia Una pelea espectacular Pero fue tu última pelea En welter Después subes A las 154 154 libras Y esa es la parte Que te quería Hablar Porque Obviamente Voy a ir a eso Voy a ir a eso Rápido O sea Llegó un momento dado En que Mira esto Mira si nosotros Somos fanáticos Del boxeo Que llegó un momento dado En que ya nosotros Esperábamos Que tú te cayeras Era cuestión de Dame un brequecito Que ya el mismo De nosotros se cae Y cuando se caiga Si acabó la pelea O sea Ya tú tenías al boricua Acostumbrado a eso Contra Pero no tenías que caerte O sea Era más ¿Tú crees que era La emoción El frío No estabas en calor todavía Cuando estaba arrancando La pelea ¿Cómo ¿Qué pasaba allí? Mira En realidad Casi todas las fueron En el segundo salto Si Tempranito Tempranito En el segundo salto Uno todavía estaba Un poco frío Si Si Tengo que decir La verdad Estaba un poco frío Pero Pero no Yo no hubiese querido Que me tomaran en ninguna Claro Estoy peleando con peleadores De clase de élite También Claro Campeones mundiales Unificaciones Retadores número O sea Retadores que están Cuando tú subiste La 154 Tú no Tú no cogiste Paseos Fui el campeón Tú fuiste rápido Contra David Reed Después defendiste Contra Tian Y después Unificaste Contra Fernando Vargas O sea Que tú no la cogías fácil Es la pelea más difícil Esa de Fernando Vargas O sea Este fue el primer boxeador Que después de tú Haberlo tumbado Te tumbó a ti Eso no se daba O sea Una vez tú los tumbabas It's over Este tipo Tú lo tumbaste En un primer asalto Macabro Y después entonces Él engancha en la pelea Y entonces Te derriba Eso tú no lo habías Experimentado nunca Eso fue una de las peleas Más difíciles de tu carrera A nivel físico Bueno Fue una pelea dura Fue una pelea dura Una pelea Difícil Puedo decir Porque también Fue dura Puedo llevar Las dos A ese momento ¿Tú sabes cuántos Marronazos se dieron El uno al otro? En un momento Yo decía ¿Qué es esto? Y tú no le rehuías O sea Él le decían El feroz Y tú no le tenías miedo O sea Tú te le parabas Y decías Es uno tuyo Y uno mío Pero aquí Uno de los dos Sale acostado Ninguno Uno de los dos Los dos no vamos a salir parados Eso te identificó Por mucho tiempo Esa cría Por eso te pregunto Si esa pelea Que me parece que Ambos ¿Verdad? Dentro de tus victorias La pelea más difícil Porque sabemos que Tuviste otras ¿Verdad? Otras peleas Que también tuvieron Su dificultad Pero de una victoria Que tú hayas tenido Que batallar tanto Por 12 asaltos ¿Cómo tú la catalogas? ¿Cómo la ves? Si tú me decías Fue dura Fue dura Fueron dos asaltos 12 asaltos En lo cual Yo el primer asalto Lo tomo en dos ocasiones Yo pensaba que la pelea Se iba a acabar Ya prontito Pero ese Para Esa tercera caída Nunca llegó Porque hay una Una regla La regla de la De la FIP Creo que es Que si te caes tres veces Si caes tres veces Y el juez lo ve El referee El referee lo ve Mal Pues él puede parar la pelea Se acabó Pero también Estaba en la regla De la WBA Que creo que puede caer Tres, cuatro veces Y si el árbitro No lo ve mal Lo puede dejar Seguir peleando De esa edad Se salvó Este Juan Manuel Márquez Contra Pacquiao Que se cayó tres veces En aquella pelea Y terminó Y terminó siendo un empate Que si hubiese estado Esa regla Perdían el primer asalto No hubiésemos perdido Esos once Que fueron espectaculares Ajá Me ibas a decir De ahí Lo tumbo Dos asaltos Se recupera Pasamos Segundo asalto Exactamente Errán que él me tumba No sé si este fue El cuarto asalto Dice el cuarto asalto Que él me tumba Yo siempre fui Con una gran condición A mi combate Me paré Rapidito Pero si fue Cuando yo tiro Yo tiro a la derecha Él cuando voy Como enderezándome Él me da con el cancho izquierda Me tumba Y Me paré rapidito Y pues Otra vez más No había sido La primera caída mía Durante Mi carrera Si Todavía has caído antes Si Antes así Pero me paré a pelear Me paré a pelear Que En mi condición Él vino a rematarme A rematarme Pero yo no voy a Intimidarme Estaba bien Estaba bien Ni te desesperabas Si Yo Estaba mal Me hubiese agarrado Que ese es parte del boxeo Me hubiese agarrado Y Para pasar el asalto Yo me paré ahí con él Y tiré mis golpes también Porque también se tenía que cuidar Esa vez que yo En el final asalto Lo había tumbado Que si se asomaba A otro gancho Podía ponerlo a ver La estrella otra vez Una derechita también Para esa mía También era dura Pero Siempre la mano La mano más dura Dentro del Boxeo mía Fue la izquierda Pero Si Siempre Si Siempre En muchas ocasiones También tumbé Abuseo Con mi mano derecha Pero la mano izquierda Era la que siempre Llegaba Como que más a tiempo Si Llegaba a su fin Hay personas que dicen Que en la 100 Cuando subes a la 154 Específicamente Bernard Hawkins De quien vamos a hablar Después Él dice que cuando Vio esa pelea Contra Valga Contra Fernando Valga Él dice que cuando Vio esa pelea Él dice Entonces no es Invencible Él vio esa pelea De Fernando Valga Y él dijo Ok Ya yo creo que Yo sé Cómo se le puede Ganar a ti ¿Tú te sentías igual En la 154 Como te sentiste En la 147 Que estuviste Por 6 años Dominando O sea ¿Tú te sentías igual O hubo algo distinto Cuando probaste En la 154 A nivel De tus oponentes Que quizás Obviamente Era un peso distinto Era más grande Más fuerte ¿Tú sentiste Alguna diferencia Entre la 147 Y 154 Porque Bernard Hawkins Dice que Cuando vio Contra Fernando Valga Él dice Ahí yo noté Como que entonces El de Kupey Alto No era invencible ¿Tú lo sentiste distinto? Mira te debo decirte Play Que Yo en la 147 Estuve Por 15 defensas Gané 12 por knockout Los que me llevaron A división Estor Camacho Huitaquel Y de la olla Y de la olla Tres campeones Tres campeones mundiales Bien reconocidos Los mejores en el boxeo Es correcto O sea Me gané a todo Me gané Me gané Me gané a todo Y Barril las 47 Las 54 Cuando subo Subo con Esas Estas libras Que Cogí De las 47 a 54 Es con punto Más 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 Fortaleza Y también Hice tres combates Ahí Que fueron los tres combates Muy bueno Con David Reed Campeón olímpico Si no Eso fue una pelea dura Era el campeón mundial En ese momento Yo subo como retador Ganó el título A 54 Defiendo como Amadou Tián Boceador Muy fuerte De Francia De los Akari En cuanto a mí Le acabo En el cuarto Quinto Asalto Se fue en Miami Y viene La unificación Con Vargas Mucha gente Dicen Boceador muy joven Boceador que Era Campo mundial Ya tenía la experiencia Tiene 22 combates Creo Hasta ese momento Subió con todo A ganarme Pero Yo también Sabía con quien Me iba a enfrentar Boceador joven Pero con muchas Energías Con mucha condición Mexicano Y yo me preparé Como siempre Me preparaba En todos mis combates Fui a ganar Ese día yo fui A darlo todo Como todos mis combates Fue una pelea dura Donde había mucho público El público Normalmente el 95% Era mexicano Y Pero nada Yo siempre Fui un guerrero Dentro del ring Y Lo tumbo dos ocasiones Después me tumbo a mí No era la primera vez Que me habían tumbado Me paré Estaba Me sentía bien Me paré a pelear con él Porque me sentía bien En ese transcurso De la pelea Tú te caes O sea Él se cae dos veces Después tú te caes Llegaste a pensar Que esa pelea Iba a llegar Hasta el 12 O sea Llegaste a pensar Ok Entonces va a ser Una noche larga O sea Llega un punto En que uno se sienta En la banqueta Y te dice Papá Esto va a ser Esto va para largo O sea que Esa parte Yo como Yo la llevaba Ramporra Ok No me No pensaba Realmente no Pues en el round 6 Yo voy a hacer En el round 6 Yo voy a tirar Voy a tirar mil golpes Para noquearlo Por ejemplo O voy a darle este golpe Para poder noquearlo Yo round por round Y siempre así Mi combate Fueron así Round por round Pero cuando tenía Que ponerle Un poco más De gasolina Por ejemplo A un asalto Pues lo hacía Mi padre Estaba siempre pendiente En mi esquina Tito Tenemos que pelear Pelea con él Pues yo me paraba Si te mandaba a guapiar Si te mandaba a guapiar Es el momento de guayar Y eso pasó Con algunos rivales Con algunos rivales Porque mi padre Conocía de mi 100% La estamina que yo tenía Vamos a pelear Que peleando Es que yo sabía Me está mandando a pelear Porque él sabe Que yo puedo Acabar el combate Si me paro con él A pelear A intercambiarlo Porque está viendo También está viendo El rival Que está conmigo Que está lastimado Que amor está Que ya la condición De él No está igual Pues me manda a pelear Con él Porque si lo mando a pelear Porque lo tengo ahí Cerca de mí O sea que cuando él te decía Tito Vamos a pelear Tú decías Ok estamos cerca Este es el momento Si si Yo salía a pelear Claro Yo salía a buscar a mi rival Y muchos de ellos Se acababan ahí mismo No había hora de ir Si O sea que cuando eso decía Sal a buscarlo Ya tú sabías Que estábamos cerca Del final Eso fue un peleón Contra Fernando Vargas Si fue un peleón Y la realidad que Jamás pensé Que en el 12 Lo ibas a desmantelar De esa manera O sea pero desmantelado Nunca él se pudo recuperar No es ni siquiera Que eso fue una derrota Para él En un momento dado Yo lo llegué a entrevistar En la garata Y él hasta lloró De lo que significó Esa pelea Para él En su carrera O sea él dice Mira Jamás a mí me había Alguien me había dado Tan duro Nunca volví a ser el mismo Y él era un peleador joven Después de eso Obviamente Fernando Vargas No fue el mismo Pero cuando se enfrentó Contigo Él estaba en óptimas condiciones Si era joven Pero era campeón mundial O sea uno no tiene culpa De que se vaya a enfrentar A uno que sea joven Yo también era joven Yo era ya cuatro años Correcto Cuatro añitos Yo también era joven Y creo que No sé si fueran cuatro o cinco años Él creo que era 22 Yo tenía 27 Son cinco años Cinco añitos Pero como quiera Y subimos dos campeones mundiales Unificar títulos Y aquí vamos a ver Quien es el mejor No claro Y se dio Y salió el de nosotros De Puerto Rico Solo tuviste tres peleas En verdad En las 154 libras Sí Tres combates Y después te mueves A las 160 Hay algo que yo necesito Que tú me expliques Y obviamente Me imagino que esto Es un plan O una idea Que ustedes tenían La confianza Que tenían también Tú vas a las 154 Peleas con un campeón Lo ganas Defiendes Unificas Y seguimos ganando Pues vamos a movernos Al próximo reto Sin embargo Las 160 Suelen ser un brinco Ya un poco más grande Desde las 147 Y 154 Sí Cuando miramos El boxeo de hoy día El boxeo de hoy día Específicamente Un Canelo Álvarez Él tiene sus restricciones De rehidratación Él pone a sus rivales Quizás ¿Verdad? Busca la manera De hacer un Un playing field Un poco más balanceado A la hora de De enfrentarlos Tú fuiste de las 154 Campeón Defensa Unificando Sí Me voy a las 160 Y entro a un torneo Donde los tres peleadores Que te acompañaban Eran de las 160 libras Yo no era 160 No, no Lo sé Eran de 160 libras Habían sido campeones En las 160 libras Habían defendido En las 160 libras Mirando hoy Mirando hoy Y comparándolo Con el boxeo de hoy día ¿No era mejor quizás Hacer una o dos peleas Hacer una o dos peleas preparatorias En las 160 Quizás antes de entrar a un torneo En donde sabías que Obviamente ibas a enfrentar A boxeadores que ya habían sido Campeones en ese peso ¿Tú crees que eso fue Una decisión Correcta? Mirando hoy Hacia atrás ¿Lo harías distinto? Mira, la realidad Lo que hicimos Lo hicimos en toda mi carrera De verdad que yo me enfrenté Desde que era Juno Werther Pero en los Werther Yo fui campeón A todo lo mejor Pasaron por mis manos Todo lo mejor En el barril La categoría de los Werther La 154 Fueron tres combates O sea, tú chatas no querías Ya sabes tú Ya estabas cansado de los chatas No, no, que nunca Nunca Te tengo que decir de verdad Desde que fui Desde mi primer combate Como boxeador profesional Siempre peleé con boxeadores Que tenían calidad O sea, que te retaban Que me retaban Si yo era muy jovencito Recuerdo que El primer rival Que yo me enfrenté En boxeador profesional Ángel Romero Me llevaba 10 años de edad O sea, un hombre Un muchacho Que también lo había visto Pelear en muchísimas ocasiones Pero mi papá Siempre conocía De mis habilidades Durante el ring Y sabíamos que Podíamos enfrentarnos Al que sea De verdad No porque Querer engrandecerme Aquí contigo Pero mi papá Sabía la capacidad Como boxeador que yo tenía Jovencito Pero mis condiciones Mis manos fuertes La condición física Que yo tenía Para cada combate Cuando llega ese momento De 54 Llego de 54 A la 160 Nosotros teníamos Mis padres He comentado Y teníamos un plan Ya Establecido De que íbamos a hacer Estos combates Fernando Vargas Ganarle A Joppy Y brincar A pelear Con Roy Jones O sea Esa era La Eso era lo que nosotros La meta Que ustedes teníamos O sea que ustedes No estaban tirando Para la luna Ustedes estaban tirando Al punto más alto En ese momento Porque en el Corroy Jones Yo hubiera sido En 168 168 Claro Pero era el campeón También Y esa era la meta Mía Pero En el tiempo Cuando yo Le gané a Vargas Cuando yo gané a Vargas Don King Le traía a mi padre Este Torneo De hacer este torneo Pero Yo era el único Sin punto 54 Y entro al torneo Con estos 160 libras Keith Hump Yoppy Y Hopkins Tres campeones mundiales Yo estoy retando A los tres Pero Tienen que pelear Dos Y dos Si no Tú te prendaste A Yoppy Y Hopkins Con Keith Hump Con Hopkins Y yo con Yoppy Y le gané Gané Mi tercera Coronas mundiales En distintas categorías Contra Yoppy Contra Yoppy Y ese fue mi quinto título Mundial En mi carrera Que lo gané Invisto En tres categorías distintas Pero había ganado Cinco títulos mundiales Hasta ese momento Porque Unifiqué con De La Hoya Unifiqué con Vargas Y en ese momento Cuando yo peleé con Yoppy Ese fue mi pelada Número 40 Que subí al ring Invisto Con 33 knockouts Gracias a Dios Para que sepan Para que el que lo dude Lo sepa Y Fraquito de Cupay Este Pero mira esto En el plan No estaba Bernard Hopkins Ustedes querían subir a la 60 Con Yoppy Con Yoppy Y 6-8 con Roy Jones Y 6-8 con Roy Jones Esa era la meta Pero cuando se presenta Este torneo Entonces entra la figura De Bernard Hopkins Que no había perdido En más de una década O sea Y si Roy Jones Estaba en la 168 Era porque no quería Volverle a enfrentar A Bernard Hopkins Porque sabemos Que cuando ellos Se enfrentaron Esa primera vez Muchos años antes Pues eso fue una pelea Muchos dicen Que pudo haber ido De lado y lado Hay algo que me llama la atención Cuando hablamos de Bernard Hopkins Ok Y voy a leer el quote Si me lo permite Ok seguro Tú dices Verdad Este Que si esa pelea Hubiera sido el día 15 Como estaba pautada ¿Verdad? Para el 15 de septiembre Si Estoy bastante seguro De que el resultado Hubiera sido diferente Obviamente esa pelea Pasa el 9-11 Muy complicado La pelea se tiene que mover Casi ¿Verdad? Dos semanas Se mueve la pelea Bernard Hopkins Decide volver a Filadelfia Tú decides quedarte En New York En New York Estabas repartiendo O sea Hiciste Comida Comida O sea Hiciste la vuelta Involucraste en la recuperación De ese momento Que para la humanidad Fue horrible En dos ocasiones Estuve dando En dos ocasiones ¿Por qué tú crees Que un boxeador Que no había perdido En una década Diez años Estaba En la 160 Sembrado Y no se movía ¿Por qué tú crees Que esa pelea Hubiese sido Diferente Si hubiese sido El día 15 Y no El día que fue Ok Quiero explicarte Claro Quiero Quiero Primero Empezar Con Decir que Bernard Hopkins Ha sido Un super 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 Campeón Y no le quito Marito Un hombre Que tiene Récord De defensas En el título Mediano Creo que son 19 Defensas Y uno de los campeones Más viejos También en la historia Del boxeo Exactamente George Foreman Ganó los títulos Mundiales En los 50 Él rompió El récord A Foreman Es correcto Un hombre Que Se merece El respeto También del boxeo Que va a ser El salón de la fama Va a estar El salón de la fama Sí Y no solamente Una vez Va a ser Muchas veces El salón de la fama Porque Se merece Que el mundo del boxeo Lo reconozca Y su historia Como persona También es bien interesante Porque sabemos Que él tuvo Preso Y su vida Pues fue complicada No fue fácil En su vida Pero la verdad Que logró En el boxeo Hacer muchas cosas Te voy ahora Al detalle Mira Siempre nosotros Estuvimos acostumbrados A un Estilo de entrenamiento Se entrenaba Dependiendo del rival Se buscaban Se buscaban Los spares Se buscaban Las personas Que no me ayudaran Pero ese equipo De trabajo Que estaba conmigo A mi lado Lo hacíamos Demasiado de bien Nosotros salimos Para Para Nueva York El El Sábado Salimos Sábado Ya domingo Estamos establecidos Allá Lunes empezamos A entrenar Lunes creo que Era las 10 Lunes 10 Ese lunes Lo acostumbrado Ignacio Nosotros Lo acostumbrado Lo acostumbrado A nosotros Hacer Que guanteamos Especialmente Lunes Martes Y miércoles Un guanteo Un guanteo Con el sparing Pero no Y no Pero no matarnos Porque ya estábamos Los días de la pelea Pero si 3 y 3 O 2 y 2 Y si 6 y 3 sparing Pues 2 2 con cada uno O 3 con cada uno Perdón 3 con cada uno Porque 2 asaltos No se hacían 3 asaltos 9 asaltos La pelea es 12 Estoy haciendo menos De la gala 9 asaltos Por este caso Hice 6 asaltos Con 2 sparing Alberto Calderón Y Carlos Narváez De Nahuagua Y Calderón De Canuana Guanteo Ese día en gimnasio 6 asaltos Con los sparing Relaciono a la pelea De Eko Hawking El lunes El lunes Antes de la pelea La pelea va a ser El 15 de septiembre Y me estoy guanteando Le pongo la cara Le quito la cara Le doy gol Por aquí Por aquí Por allá Me toca Porque Lógicamente Me pueden tocar Pero La habilidad mía Están Supamente bien La habilidad De la fortaleza La condición O sea Todo el entrenamiento Estaba para que esa pelea Se diera el 15 Y tú llegaras En condiciones óptimas Es la mejor condición física Que Tito Trinidad Nos tenía acostumbrados A estar Pues llega Termino los 6 asaltos Termino los 6 asaltos Del sparing Bien nipio Tengo La condición La condición Estaba sumamente ready Sumamente bien Yo recuerdo Que mi papá Le pregunta En un momento dado A uno de los que me ayudaba a mí Este El entrenador mío El físico Ok Ismael Morales Que me daba las pesas En la mañana Estaba con nosotros Allá en Nueva York Le pregunta Que está en una esquina Del cuadriatro Ismael ¿Qué te pasa? Estaba como que muy serio Me pasé Me preocupó Él le dice Es que está demasiado Él me ve a mí Y dice 6 rounds de sparing Que estaba ready Estaba demasiado feliz Estaba ready Ready Si Así estaba yo Ready Para ese 15 de septiembre Entrar al ring Y unificar el título Contra Con Bernardo Hawking Y ganar el combate Pero El día siguiente Pasa Lo de las torres Lo de las torres gemelas Que es la que Muy lamentable Muchas personas Muchas personas Boricos también Latinos Y el mundo Bueno Personas que son seres humanos Que duelen mucho Pero Pasan esos días Pasan el día 12 El 13 14 15 Pues ya se había hablado Con Don Quín Pero Mi abogado Nicolás Medina Que es el que Le ayudaba a mi padre En la parte de inglés Llaman Llaman A Don Quín Hablan Mi papá conversa con ellos Pero La pelea No se sabía Cuando se iba a poder Para que día Se iba a A pautar nuevamente A pautar nuevamente Un momento dado El día 18 19 19 Creo que Don Quín llama Que la pelea Va a ser el día 29 Ok Pues yo Retomo Mi entrenamiento Como siempre Yo nunca dejé Bajé Bajé el entrenamiento Pero no Siempre me estaba cuidando En la comida En el entrenamiento En todo Siempre he sido una persona Muy dedicada A mi A lo que fue El mundo del boceo A mi carrera Vuelvo A retomar A retomar Los entrenamientos Para la pelea El día 29 Pero En mi entender Lo que yo pude ver Lo que pude ver Cuando estoy en el combate Y después Luego del combate No volví a coger Esa condición 100% Como yo la llevaba Y me sentía bien Pero no Llevé No llevé A cabo Las cosas Que estaban Planificadas Como cuando Para el día 15 Como Para pelear El 29 Esa condición No estuvo 100% ahí Y obviamente Fue una noche Bien difícil Para Puerto Rico Entero O sea Te vimos ¿Verdad? ¿Verdad? En un momento Tu señor padre Pues decide Parar la pelea Pero tú Se lo atribuyes A eso O sea Tú estás convencido O sea Y eso Esta es la pregunta Tú estás convencido De que si la pelea Hubiese sido El 15 de septiembre Feliz Tito Trinidad Hubiese unificado Con Bernard Hopkins Y se hubiese Convertido en el campeón Indiscutido De las 160 libras Así es Yo estoy seguro Porque ahorita Cuando leíste En la En tu tablet Creo que dice Tito Trinidad Estaba bastante seguro ¿No? Yo estoy seguro Y me noto de los ojos Que el día 15 de septiembre Yo Feliz Tito Trinidad Hubiese unificado Por tercera vez Vistorioso En ese día De todo corazón Te lo digo Pero te voy a decir Nada Él nunca Si me ganó ese día Me ganó el 29 de septiembre Pero nunca 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 Quiso dar la revancha Nunca quiso Darme la revancha Y se habló con él Y nunca Don King habló con él Nosotros Mi padre Mi abogado Los abogados Que son los que Como la parte Que ayuda a mi padre La parte de inglés Hablar con Don King Nunca quiso Darme la revancha Él sabe por qué Él sabe que El gallito de El gallito de Cupey En una revancha Él iba a tener problemas conmigo Porque yo iba a estar Más ready Para esa revancha Yo así lo creo Septiembre 11 Cambió Cambió muchas cosas Sí, sí, sí Yo también tenía Tengo que comentarte Que tenía un asunto Presionario mío Muy importante Pero en realidad Pues eso No quiero tocar Esos asuntitos personales Pero sí te digo Que también Este No me fue fácil En esos días Pero Sé que cuando Fue una revancha Llegaba Con todo eso Bajo control El resultado Hubiese sido distinto Eso es así Ahí está Fíjate Tito En tu carrera Tú te retiraste Y regresaste En varias ocasiones Una de ellas Fue contra Mayorga Ya sabemos Que eso No hay un centro comercial Que no tengan La pelea De Tito y Mayorga Que tú no encuentras Un montón de gente Todo el mundo Esperando al momento Cuando te pone la quija Obviamente Yo no sé Yo no sé Ni cómo rayos Él hizo eso Pero usted hizo Lo que tenía que hacer Cuando él le puso la quija Así es En otra ocasión Regresaste en las 170 libras ¿Verdad? Cuando te enfrentaste A Roy Jones Jr En un momento dado ¿Verdad? En los últimos meses Hemos visto Diferentes boxeadores Que han decidido Retomar Redencillas viejas O cositas ¿Verdad? Que quizás se quedaron sueltas Y nunca se hicieron A tus 49 años Pronto 50 No existe manera De que Tito tenida Por ninguna razón Contra el que sea Vuelva a entrar A un ring de boxeo ¿Sí o no? No, ya Yo tenía Ya Y le doy gracias Al público A mi público A mi gente de Puerto Rico A mis fanáticos Donde quiera que estén Las gracias por todo El apoyo que me dieron A mi padre Por ser Todo día a mi lado Dedicado a mi lado A toda mi familia A todo mi grupo de trabajo Ellos saben quiénes son Fueron parte de mi grupo Gente buena Gente humilde Que me ayudaron mucho Estoy agradecido 100% Pero ya en estos tiempos De mi vida Ya Yo estoy retirado Hacen ya 14 años Cumplí ya Este mes de enero En mi última pelea Fue contra Roy John Jr Es correcto De verdad que me siento Muy tranquilo como estoy O sea que aunque parezca De la olla Que dijo No que yo voy a entrenar Que estoy listo O sea no hay manera No hay bolsa de dinero Que haga que Tito Vuelva a ponerse unos guantes En un ring de boxeo No no hay manera No hay manera De la olla Y quiero hablar Un punto sobre eso De la olla Ella ha tenido Ocho oportunidades En ocho ocasiones Se ha dado la oportunidad A él Para que entra A un ring Y esa guapa se fue Se fue ese ratito Porque él no Y nunca ha aceptado Nunca quiso Por la razón que fueran Nunca quiso entrar A una revancha Cuando yo tenía A un ring Y él lo sabe Por eso está Más que claro Así que lo dejamos Lo dejamos ahí O sea gente No hay break Esto El retiro es Se acabó Reportaje que salga Que diga Eso no es real Por más que estés Entrenando Porque te mantienes Te gusta hacer Tus ejercicios Y eso Pero no porque Estés pensando En algún momento Regresar al ring Así No Y quiero Comentarte algo Que ahorita Se me olvidó En relación A la pelada De la olla Ok Cuando vino la edición A mí me vieron ganar Ya en la edición Dando la edición Dos jueces Me vieron ganar A mí Uno La dio empate El juez de El juez de El juez de Leatherman Leatherman Que está en la televisión De HBO La da empate Lo comento esto ¿Por qué? Porque a mí nadie A ti dos días Nadie Lo vio perder Dos Me vieron ganar A mí Un juez La vio empate Y Leatherman Y Leatherman La dio empate Por favor O sea Nadie No hay break Todo el mundo Vio ganar A ti dos días Porque Hay dos jueces Que me vieron ganar A mí Definitivo Dos que te vieron ganar A ti Uno empate Y si acaso Había duda El de la televisión También la dio empate Eso está más que claro De Cupe y Alto De Cupe y Alto Puerto Rico Cuando hablamos De los mejores boxeadores En la historia De Puerto Rico Tu señor padre Dice que nadie Tiene un resumen Como el de Félix Cito Trinidad O sea Enfrentado En oponentes O sea La calidad de oponentes Que se enfrentó Nadie puede compararse Con el resumen De boxeadores Que tú te enfrentaste Y derrotaste En una entrevista Que te hicieron Mencionas A diferentes boxeadores Que pudieran estar Entre los mejores Cinco boxeadores De Puerto Rico Y por la verdad Por hablarte acá En esa ocasión Hiciste una lista Pusiste a Carlos Ortiz Y Macho Camacho En la quinta posición Tú dices que es un empate Coto en la posición Número cuatro Wilfredo Benítez En la posición Número tres Wilfredo Gómez En la posición número dos Y dejaste ese uno Sin mencionar Lo cual yo entiendo Que iría tu nombre ahí Según si yo me dejo A llevar por esto Ahorita no te comenté Que te lo voy a comentar ahora Cuando peleaste con Héctor El Macho Camacho Obviamente Héctor El Macho Camacho Se llama Héctor Yo me llamo Héctor Te tengo que ser sincero Mi papá Iba a ti Yo iba a Héctor El Macho Camacho Obviamente ya sabes Cómo me fue el resto de la noche Porque tú terminaste ganando Pero te lo comento Porque esa pelea Fue en mi casa Tuvo Tuvo Pues yo me iba con mi tocayo Adicional a la que Admiré mucho Y yo creo que Es un boxeador Que hay que admirar Héctor El Macho Camacho A nivel de habilidades Fue grande lo que hizo Y si hoy el boxeo Muchos de los atletas Dentro del boxeo Entienden lo que es el negocio Y cómo mercadearse Pues aprendieron de una página De uno de aquí de Puerto Rico Como Héctor El Macho Camacho Estoy contigo Tremendo campeón ¿Cuáles son los mejores Cinco boxeadores En la historia de Puerto Rico Para Felicito Trinidad Yo no le voy a guardar Ningún espacio a nadie Tú vas a mencionar los cinco ¿Cuáles son los cinco? Mencionándome el quinto ¿Cuál es el quinto mejor boxeador En la historia de Puerto Rico? A mí no me Esto lo voy a mencionar Y Ya tú tienes una tablita Bueno tú me habías Tú me habías dicho Te hablo porque Yo Yo me quedaría ahí ¿En lo que dijiste? Sí ¿Quién es el número uno? Porque no lo mencionaste Yo te lo dejaría A que tú Que tú me dijeras Ok quieto pero Espérate Espérate Pero si tú me dices a mí Carlos Ortiz y Macho Camacho Empate en la quinta posición En la cuarta Miguel Cotto En la tercera Wilfredo Benítez En la segunda Wilfredo Gómez No hay otro espacio Para poner otro boxeador En el número uno El que faltas eres tú Pero es que a mí no me El que faltas eres Tú lo acabas de decir El que faltas eres tú Ok pero O sea yo no quiero poner Pero esta lista es tuya Sí ok ok Sí pero tú me acabas de comentar El que faltas eres tú Pero si tú crees Bueno de todos ellos Yo te respeto Porque es que No te gustaría pensar O sea Nunca ha gustado No lo vas a decir Pero mencionaste a todos En sus posiciones Y el uno Pues tú dices Si la gente entiende Que yo debo estar ahí Pues que la gente me ponga ahí Ok voy a decir algo Muy importante Me comentaste que mi papá Mi padre Que fue toda mi vida Mi padre Mi manejador Mi entrador Y te dijo Te comentó creo que El resumen de Tito Sí que ningún otro boxeador Se puede comparar en Puerto Rico Con el resumen de oponentes A los que tú te enfrentaste Yo creo que Y lo segundo a él Como mi padre Es mi padre El manejador El entrenador Tengo un resumen Muy bonito Algo que lo trabajamos Con mucho amor Con todo Con todo El amor del mundo Para ser el mejor Para ser el mejor Para ser el campeón Que íbamos a ser Trabajamos duro No fue fácil Y yo respeto A todos y cada uno De mis De mis De mis boxeadores Son puertorriqueños Como yo Que yo de verdad Que no tengo Un mal para ninguno de ellos Siempre deseaba lo mejor Siempre deseaba lo mejor Porque desean Son Son de los míos Yo soy ¿Sabes? Puerto riqueño Y me gusta que Cuando va un puertorriqueño En distintos deportes Que dé lo máximo Claro Esto es un deporte Y el deporte Es un deporte Bien difícil Y sacrificado Y sacrificado Yo hice Mucho Por el deporte Mucho Por Puerto Rico Pero cuando me toca Hablar de esta parte De Que Querer Ponerme En escalón 1 Al 2 Al 3 Al 4 No me gusta Hablar de mí Pero El pueblo sabe Lo que yo hice Yo no lo voy a decir Pero ustedes saben Quiero Quiero Que yo mismo Que mi gente Que mi gente Me diga No Tito O sea que para dejarlo claro Tito O sea que para dejarlo claro Porque en verdad quiero Quiero Que sea El pueblo O la persona Con un todo respeto Como tú Que puedas decir No tío Tú eres el número 2 O tú eres el número 2 No me voy a molestar Como me dice Ahora mismo Que cuando pere con un camacho Este Te invito Honesto No Honesto No puedo mentirte No Es que bien No estoy honesto para nada Pero fallé No Pero fallaste Sí Es bueno y todo Su sinceridad Pero fallaste Pero fallaste El negrito de Coupé El nenito flaquito Que decía él Que él no le daba el crédito Es real Es real Recorrió bastante Se aguantó toda la noche Sí No no Él no quería Ya en ese punto En un momento dado De la pelea Él dijo Él no me va a dar más nada Porque ya estoy cansado Que me dé eso Él se aguantó Y lo que quiso Pero obviamente pues Nunca lo habían noqueado En su carrera Yo creo que si hubiese parado A pelear contigo Tú lo hubieses sacado Por una cuerda En un momento dado Creo que sí Creo que sí Pero nada Te entiendo Te entiendo Eso Fíjate Hablas de que cuando Cuando eres Cuando ves a un puertorriqueño Cuando ves a un boricua peleando Pues Tú sabes Te emociona Porque es Puerto Rico Seguro Quieren darlo todo Yo diría que todo Puerto Rico Fue fanático de Tito Trinidad Muchos Fueron fanáticos de Miguel Cotto Seguro Yo tuve la oportunidad De entrevistarlo O sea tuvimos la oportunidad De hablar En el primer season De la temporada De One and One Y en esa entrevista Yo le pregunté Si en algún momento Le llegaron a molestar Las comparaciones Constantes Con Félix Tito Trinidad Y él me comentó Que no me puede mentir Que sí Que ustedes eran Personas distintas Que tenían maneras distintas De comportarse De ver el deporte Eso yo quiero preguntarte Fuiste fanático De Miguel Cotto O sea Félix Tito Trinidad En su casa Cuando sabía Que Miguel Cotto Iba a pelear Ahí estaba Tito Sentado frente al televisor Viendo la pelea ¿Cómo fue esa relación? Sí, de verdad No somos de compartir Todos los días Pero actividades Que a veces Se hacen en el boceo Hemos frecuentado Combates que fuera de Puerto Rico Exactamente No recuerdo exactamente Si he estado Si estuve en una Cuando fui con Mosley En Nueva York En el Madison Y estuve Y si mira De verdad Que yo no tengo nada En contra De ningún boceador Puertorriqueño Ni de Miguel Cotto Si he sido fanático De mis boceadores Siempre los apoyo De que él pueda decir Cuando tuve preguntarte De que le molestaba De que lo compararan Con mi ¿Tú crees que fue? O sea ¿Tú crees que es justo Comparar a alguien contigo? No mano O sea Yo te voy a decir la verdad No, no es justo Es bien difícil Competir contra tu figura Y hasta cierto punto Yo puedo entenderlo a él Porque son personalidades Bien distintas Pero te están comparando Con un Tito Trinidad Que entre sonrisa Entre la alegría Que tú dabas Mano Si puedo entender Que es difícil ¿Tú lo consideras justo? ¿Tú consideras justo Que a un boceador Que está comenzando A hacer su camino Le digan Ah bueno Pues tú tienes que llenar Los zapatos De feliz Tito Trinidad ¿Tú crees que es justo? Bueno Pienso que Que es una manera Una manera De que De uno poder Ser más responsable Como uno deportista O sea Decir que Esa persona Tuve un éxito tremendo Y él lo está Él lo está mirando Ve sus combates Ve lo que hace Dentro de gimnasio Fuera de gimnasio Pues yo Yo como deportista Pues desearía hacer eso Igual que él Porque Si él tuvo ese éxito Yo también lo puedo tener O sea que la comparación Tú la verías Como algo positivo En el sentido de Si tengo que llenar los zapatos Es una responsabilidad grande Yo tengo que emplearme Como él se empleó Y no la tomaría mal Porque Él llegó ahí arriba Y tú Hacías esto Hacías esto Otro Vamos a tratar De limitarlo Vamos a tratar De llenar Como tú dijiste Los zapatos De netito Porque también Cuando yo estaba Ya casi No hicimos años De mi carrera Subió la carrera Subió el nombre De Miguel Cotto Que estaba empezando En su carrera Y Iván Calderón Que yo estuve En momentos con ellos Aquí en Puerto Rico Fuera de Puerto Rico Nueva York La parada Puerto Riqueña Ayudándolos Promocionándolos A ellos Ayudándolos Porque también Las personas Los conocían Poco a poco Poco más En la carroza Allá en Nueva York Y de verdad Que fue un momento Bien bonito Y de verdad Que le digo Que siempre he tenido He habido muchos momentos Bueno Que Estuvimos con ellos Y cuando estábamos Celebrando Esa historia De ellos Especialmente De Miguel Cotto Y él No sé si Le molestaba Mucho 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 La comparación Conmigo Pero sí Escuché Escuché Y he visto A través de las noticias A la prensa De que no le gustaba Que le compararan Conmigo Sí Pero yo no creo Estoy jugando Abogado de Miguel Que él no lo necesita No creo que sea Porque no le guste La comparación Es porque No es justo Ustedes son dos personas Mira esa sonrisa Que tú tienes ahora mismo Es complicada ¿Me entiendes? Puerto Rico entero Se enamoró De tu carisma Entonces Él es una persona Que no tiene Ese carisma Eso puedo entender Hasta cierto punto Porque él lo dice Pero sí Me dejó claro Que te tiene mucho Pero mucho respeto Y te admira Y yo estoy seguro Que de tu parte Él tiene exactamente lo mismo Sí Y tengo que Como ser humano ¿Sabes qué? No todos somos iguales No todos somos Tenemos ese mismo carácter La misma sonrisa A ti te gusta la fiesta El vacilón Tú eres un tipo alegre Y él Me comentan Que él es una persona Bien jocosa Cuando está fuera de En su círculo 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 Sí Le mete al vacilón También Le gusta bromear Le gusta hacer cosas Relajar con la persona Y todo Y qué bien Puerto Ricanos Tenemos a ese Eso está en el DNA De nosotros Exactamente Los borricos somos así Tanto aquí Como fuera de Puerto Rico Donde estén Somos borricos La sangre corre por Eso corre por ahí Por las venas Así es Mira Gracias a nuestra gente De Huertas College Ellos Nos envían Unas preguntas Y obviamente Esta gente de Huertas College Son los pioneros En carreras cortas En Puerto Rico Se especializan en salud Y ahora están No sé si te gusta la construcción Pero tienen una escuela De construcción también En Huertas College Así que a todas aquellas personas Que les interese Matricularse Pues mire Ahí está la información De Huertas College En pantalla Para que se matriculen Ellos nos enviaron Tres preguntas Y mira esto Ellos lo que quieren saber Es cuánto Tito sabe De su deporte No te tienes que preocupar Han habido algunos Que han conectado Estas son tres preguntas Unos han sacado Uno de tres Dos de tres Algunos las han pegado Todas Vamos a ver Vamos a ver Cómo va esta ¿Estás ready? Estamos ready Estas preguntas Estas preguntas Son gracias a la gente De Huertas College Así que me gusta Aclarar eso siempre Por si acaso La cosa no sabe Yo voy a darle Y contestarla Todas las que pueda Definitivo Pero yo creo que Debo ser Salguito Vamos a ver ¿Cuántos boxeadores Boricuas Han sido Exaltados Al Salón de la Fama? Esa es Para ser Para ser buena Esa es Muy buena Pregunta Yo tengo la respuesta Aquí Si es que no te lo sabes Todo Yo te puedo ayudar Acuérdate que No solamente Verdad A veces uno no tiene Todos los nombres En la mente Y nuestro público También puede aprender ¿Tienes un número Más o menos? ¿Me vas a ayudar? Ok Un número más o menos La verdad que No estaba No estoy claro En la contestación Pero te voy a decir Un número Más o menos Por lo Porque yo sé Quienes son Los que En el Salón de la Fama Del boxeo Creo que Que hay nueve Pues nos quedamos Cortos dedos Hay once Hay once Hay once Hay once Boxeadores Obviamente Cisto Escobal Pedro Montañez Carlos Ortiz José Echeguitores Wilfredo Gómez Wilfredo Benítez Edwin El Chapo Rosario Tito Trinidad Héctor El Macho Camacho Cocoa Kit Herbert Luis Y Miguel Cotto Son once Pese Cocoa El nombre de No, no, no No lo tenía Ahí Son once Son once Son once Ok, ok Vamos a la segunda Ok, ok ¿Estás ready? Sí, estoy ready Me encanta esto Me encanta En tu carrera profesional Venciste a ocho boricuas ¿Qué otro boxeador puertorriqueño Venció también A ocho boricuas En su carrera profesional? ¿Qué verdad que...? No lo tiene No, no, no No la tengo No la tengo Tengo que decir Wilfredo Benítez Wilfredo Benítez Ok Ocho también Ocho también ¿Viste? Estamos bien Tranquilo Estamos ahí Tranquilo Estamos ahí Ok Explícame al menos Tres maneras En las que un vendaje Es considerado ilegal Tres maneras En las que tú entiendes Que un vendaje Puede ser ilegal Que un vendaje Ya el vendaje es hecho Sí En las que se puede declarar Un vendaje ilegal Ok Tú sabes que los otros días Yo estaba viendo Una entrevista Que le hicieron a Margarito Ok Y me llamó tanto la atención Lo estricto que son Y en diferentes comisiones Que si el tape Tiene que estar Una pulgada No puede ir Una encima del otro O sea Es bien complicado eso Sí El tape tiene que ir A una pulgada Del nudillo Es correcto Del nudillo para atrás O sea que si no está Una pulgada Ya es ilegal Es legal Eso es una manera Te puedo decir que Una manera Una manera ilegal Es esa que acabamos Tu mamá acabas de comentar Ajá De que el No tenga la El tape El tape Encima del nudillo Es una El tape Encima del nudillo Encima del nudillo Pienso que otra manera ilegal De un vendaje es Te dije El tape Encima del nudillo Es correcto Que no tenga Nada Pienso Nada de lo que O sea Ni gasa Ni gasa Ni tape Encima del nudillo Ok Ni gasa ni tape Si Porque este Se Pasó Y está el nudillo Casi pelado El nudillo pelado Al descubierto Que supone que venga De la comisión Y vea eso Y ya que no Que no está Ok Y otra De que tenga Demasiado De tape Demasiado De tape Y demasiada Gasa Gasa Encima del Si Porque Pero más aún Voy a darte Otra más Ok Que tenga Poca casa Y lo que Tenga El resto El resto Lo que tenga Es Seatei Seatei Nada más Eso es sumamente Ilegal Ahí se convierte Es un yeso Oye Eso te iba a preguntar Es posible eso O sea Yo pienso Que si tú tuvieras yeso En una mano En un guante Y tú vas a golpear A otra persona No terminas Haciéndote Daño Tú O eso es posible O sea O si es posible Bueno Lo posible ahí Es que tú le Haga daño A la persona Pero Tú Lastimarte la mano Con eso No 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 creo Porque Yeso Es bien duro Pero considerando Que a veces El vendaje Se pone un poco luz Y se mueve la mano O sea Obviamente Yo estoy seguro Que dentro del mundo Del boxeo Y sabemos historias Las hemos escuchado De que hay personas Que lo hayan hecho Pero me preguntaba eso Me preguntaba eso siempre Sí Pero creo que Creo que aunque El vendaje Se pueda mover Esperate Pero el vendaje Tiene una característica Que es bien importante Creo que en el momento Cuando uno venda Al boxeador Ok Ese vendaje Que tú haces En el caso de mi padre Mi padre Me vendaba un vendaje Muy bien hecho Bien profesional Y que yo quedaba A gusto Si no yo estaba A gusto Porque Se me vendaba A mano bastante fuerte O sea Fuerte Que no quedaba El vendaje suelto Porque el vendaje Tiene que quedar Bastante apretadito En la mano Para que esa mano No se te lastime Que esa mano No se te pueda abrir Dentro de la pelea Claro Porque tú cuando tú golpeas Porque al final Podrías lastimarte Si cuando tú golpeas Cuando tú golpeas Se te puede abrir Esa mano Se te puede lastimar Y esa mano Tiene que estar Bien Bastante apretada Que tú la puedas mover Un poco No es que tú no puedas mover Ni para arriba Ni para abajo Porque está demasiado Muy apretada Y eso te puede No te hace correr La sangre bien Pero Que esté bastante Bien apretadita Y Yo a mí siempre me gustaba Que pudiese bien Bien apretada Bastante apretadita Así que lo sintiera Que había algo ahí Sólido contigo Y me sentía cómodo Con eso Definitivo Mira Nosotros tenemos que darle paso Por acá Nosotros también a Kenny Porque vamos a una parte Bien interesante Dentro de la entrevista Que es la parte del ping pong Yo sé que tú no tomas Obviamente nosotros Tenemos que ponerla acá Y yo sé que él me lo va a poner A mí al lado de acá Si la pregunta Que tú no quieras contestar Me vas a obligar a mí A darme un shot de eso Honestamente yo Me encanta el mojito Me estoy dando el mojito Me encanta La que no te quiera La que tú no quieras contestar Yo voy a tener que darme un shot Yo creo que tú la vas a contestar No que no pueda No que no pueda No la vas a contestar La 5 Yo espero Si tú no quieres contestar alguna Pues entonces yo Yo tengo que beberme Los tres Sí Pero antes de ir con eso Obviamente tú sabes Que ya es una tradición En Guan Guan Filmar Uno de los Uno de los Tenis El izquierdo O el derecho El izquierdo Obviamente Obviamente El izquierdo Y soy derecho Tengo que aclarar Soy derecho Natural Pero esa mano izquierda Y entonces ¿Dorado, plata o negro? Negro Aquí está Sale aquí arriba Se va a ver Ah perdóname Que te pinte ahí Tú decides dónde Ok Donde tú lo deseas Donde tú lo quieras hacer Donde tú lo quieras hacer Este Borja Fonero Se va a ver Donde yo lo firme Se va a ver Pero voy a firmar aquí atrás Ah durísimo Me encanta ¿Sabes algo? Nadie lo ha hecho Allá atrás Dale Te voy a ver Que la gente siempre me vacila Porque cuando ustedes están filmando Yo pongo una cara de asombro Pero es como Mira para allá Chacho que duele la madre Mírenlo ahí Ahí está la firma Chacho Ahora sí Gracias Gracias Estoy de verdad Súper contento De que estemos haciendo esto Y obviamente ya tengo la firma De Tito Trinidad Que siempre había querido Ahí está ¿Estás ready para el ping pong? Vamos para el ping pong Vamos a ver Aunque me explicaste esta ahorita Al principio Pero quiero que decida Una de las dos ¿Cuál de estas dos Te daba más energía Para tus peleas? ¿El caldo de doña Irma? ¿O las palmaditas de papá Cuando las cosas No estaban saliendo bien? Wow Y yo no voy a beber Tú vas a contestar Yo no quiero beber Dime ¿Cuál de las dos Te daba más energía? Ese caldito En ese pesaje O cuando la pelea No hacía nada bien Ey Tito ¿Qué pasó? Mira tengo que ser bien sincero Las palmadas Las palmadas Te hacían reaccionar Sí porque Porque si no se reaccionar Me hacían Y el caldito es saludable El caldito Me da también mi energía Pero cuando estamos En ese momento de la pelea Que había que reaccionar Que había que hacer Lo que la esquina Me estaba pidiendo Exactamente Ese toque Esa palmadita Te ponía Esa palmadita Eso era Y las cogías temprano En las peleas Las cogías temprano ¿Qué van a escoger Entre estos dos Entrenadores? Papá no es una opción Tienes que coger Entre estos dos Entrenadores Freddy Roach O Emanuel Stewart Acá lo hubieses escogido Papá no es una opción Y tuvieras estos dos Entrenadores Que son Futuro Son holofamer Son otro nivel ¿Cuál de estos dos Hubieses escogido? Emanuel Stewart Emanuel Stewart Sí Verdad que también Que en paz descanse Que sabemos Que en paz descanse Una carrera Verdad Impresionante Verdad Lo que hizo Por acá Vamos a la 3 Fue muy bueno Como Freddy Roach También No, no No hay manera Los dos son Dos estrategas Increíbles Sí, sí, sí Y obviamente Yo estoy seguro Que escogerías a tu papá Por encima de ellos dos Pero no te di la opción De tu papá Sí Porque eso tenía que Tú sabes Hay que jugar Hay que jugar Pero exactamente Si tuviese la posición De mi papá No hay que pensarlo No hay que pensarlo Lo sé Lo sé Ok Madison Square Garden La pelea que muchos esperaron Y nunca se dio Porque no había posibilidad De que se diera Trinidad Versus Miguel Cotto Tú derrotaste a 8 boricuas Eso no es raro para ti Pelear contra puertorriqueños Tito Trinidad Versus Miguel Cotto 147 libras Ambos en su prime ¿Quién gana la pelea? ¿Quién hubiese ganado la pelea? No voy a beber No voy a beber Tito No voy a beber Te tengo que contestar Es lo que yo espero de ti Es más Si te hace sentir bien La vas a contestar Y como quiera Me voy a dar el shot Pero necesito que la conteste Para yo saber Después yo te voy a explicar Por qué Necesito que la conteste Si me gustaría Me gustaría Estamos jugando Mira Dime quién ganaría Pero también descríbeme Cómo tú crees Que sería la pelea Mira Yo te voy a contestar De esta manera De esta manera En la 147 libras Bueno En el principio Tú me comentaste Que eran 17 peleas 17 defensas Pero eso fueron 15 Fueron 15 17 peleas 15 defensas O 15 peleas No fueron 15 defensas 15 defensas 15 defensas Ok Mira la hermana que gana El título mundial Es correcto Serían 16 Ok Pero 15 defensas Y te comento ahorita Que yo No me gusta hablar De esta manera Pero Barrí Con los pesos huelter Ok No sé si Te estoy contestando La pregunta O sea En los pesos huelter Yo No me veía Perdiendo con nadie En el 154 Tampoco No sé si Te estoy contestando La pregunta Si Para buen entender Pocas palabras Bastan Es una manera Que Porque Yo subía Yo tenía un solo ¿Cómo crees Que hubiese sido La pelea? Si Tú me fueras A describir Más o menos Un resumen De dos oraciones O tres ¿Cómo tú crees Que se hubiese dado La pelea? ¿Cómo tú crees Que se hubiese dado? Sabroso ¿Verdad? Sabroso Bueno esto es One and one Es que Te vuelvo Y repito No me gusta Pero tengo que Tengo que Ok Te puedo ayudar Y tú me puedes decir Estoy errado Ok Yo veo que quizás Es una pelea Que comienza Con un Miguel Cotto Boxeando Moviéndose por el cuadrilátero Tú acechando Conectando tus golpes En los primeros asaltos Una pelea Relativamente competitiva Entre los primeros Tres o cuatro asaltos Quinto Sexto asalto Ya yo veo a Tito Cortando un poco mejor el ring Consiguiendo sus espacios Y creo Que en los rounds Tarde de la pelea El round nueve O por lo menos ocho Nueve O diez Ya ahí la cosa Pues Se complica un poco más Porque tu condición física Es Perdóname que use esta palabra Es anormal No es normal Lo que tú podías hacer En esos últimos asaltos Tú podías estar Persiguiendo a un boxeador Y lo vimos contra Oscar de la Hoya Toda la pelea Y tú seguías Para el frente Y para el frente Eso yo creo que hubiese sido La diferencia Estoy errado O tú la ves Más o menos algo así Bueno Ya escuché tu Mi análisis Tu análisis Y sí Podría hubiese sido así Como tú dices Yo fui un asalto Miguel Cotto moviéndose Yo atacando el combate Pasan los asaltos Como tú dices En round ocho Round nueve Allá abajo Yo ya Bastante imponente En la pelea Por la condición mía física Eso siempre me caracterizaba Pero no iba a decisión En la pelea Pero Tú lo acabas de decir Yo creo Esa pelea No iba a decisión No iba a decisión No Es que no quería No lo tranquilo ya Soy una persona que Y Miguel Cotto Un gran campeón Claro Tengo que decirlo Que él sepa Que yo Lo respeto Lo admiro mucho También Tengo mucho respeto Por todos mis Por todos mis campeones Mis campeones boricua Claro Y él es uno de ellos Que sí Muy bien Tiene cuatro títulos mundiales Es una persona que Es un campeón Que El trabajo Que se tiene que hacer Nosotros los poseedores Es un trabajo No hay en tantos pesos Distintos O sea La carrera de Miguel Cotto Es una carrera impresionante Y yo lo admiro Y lo respeto muchísimo Solamente ¿Verdad? Jugamos En algo ficticio Porque no es real Jugamos Y ¿Verdad? Pues Más o menos por ahí Lo ve la gente Lo van a escuchar A salir Pero Lo que le quiero decir Es que No me gusta De la manera que O sea No me gusta Estoy bien Pero quiero Ya te sabes La pelea No Pienso que Posiblemente No iba a llegar Tan allá Ah que no llegaba Al 8 Pero Yo te llevo Pero yo no creo Que llegue tanto Porque yo Yo sé lo que Cuando yo soy de Rhin Yo sabía Yo iba Sabía lo que iba a hacer Ok Si en la pelea Cambiaba algo Pues en la esquina Mi padre Vamos a buscar La manera de como Solucionar el problema En el momento Porque para eso Estaba preparado Ok Pero Debra de Brack Yo creo que Yo era el versador Ok Ok Nítido Esta es la última Del ping pong Canelo Pacquiao Y Mayweather Uno se va por knockout Al otro le ganabas Por decisión Y el otro Te iba a ir al toma Y dame En una pelea cerrada Tienes que escoger Entre estos tres Canelo Pacquiao Y Mayweather Y ponerlo en esta Uno se iba por knockout Fácil El otro te lo ganabas Por decisión Y al otro Te tenías que fajar Al toma y dame ¿Cuál tú crees Que hubieses Knockiado fácil? Canelo Pacquiao Y Mayweather ¿Noqueado fácil? ¿Noqueado fácil? No hay ninguno fácil Hubiese sido ¿A cuál noquearíamos fácil? Aunque es Era zurdo Pacquiao A Pacquiao Ok Y él se hubiese ido Al toma y dame contigo Hubiese sido Bien interesante Ver la zurda de él Con Eh A ver Eso hubiese sido brutal Y por tu estatura Hubiese sido un peleón Pero de verdad Como te dije ahorita Te mencionó ahorita En los vueltes Conciente hubiese sido En los vueltes O sea yo Pasamos a la aspiradora ¿A quién te ganabas Por decisión? ¿Canelo o Mayweather? A Mayweather Eso me hubiese Hubiese dado Lo que fuera Por haberlo visto Y te ibas al toma y dame Con Canelo Sí También También Esa pelea hubiese sido ¿Verdad? Porque él siguió subiendo 54, 60 Va por ahí arriba Por la 68 Sí No, pero en 75 En 75 Es correcto Así que él Al cuarto título mundial Al cuarto título mundial Esa pelea hubiese sido Como una pelea muy interesante ¿Te gusta? Canelo pelea En el claro fin Pero también boxea Boxea No es fácil Y en los últimos años Su defensa Ha mejorado tanto Sus movimientos Que obviamente Al principio de su carrera Yo no lo veía tanto Ahora pasa mucho golpe Su movimiento O sea, se ha visto La evolución de él Sí, mira Sí, se fortaleza también Sí, no, no Ha trabajado duro En el gimnasio A pesar que Se dedican a trabajar con él Él pues Todo cuando cada vez Que uno hace Cada combate En los entrenamientos Y en los combates Uno va aprendiendo Uno va con una experiencia Como boxeador Y Wow Ha cambiado mucho Tito Gracias Pero no me puedo ir Sin preguntarte esto Hay mucha gente En Puerto Rico Que Que tiene esta preocupación Ok Y yo creo ¿Verdad? No tienes que abundar Pero sí Yo quiero que Puerto Rico Pues por lo menos Se lleve esta respuesta Para que estén tranquilos O sigan Orando por Tito Trinidad Y apoyándolo Gracias Tito Trinidad Económicamente Está bien Puerto Rico Puede estar tranquilo No Te digo No Estamos luchando Luchando Porque Lo que dice Dentro del mundo El boxeo En este momento Tanto mi padre Como yo Yo y mi padre Yo quiero hablar Un poquito Cortito Pero El banco popular Ha querido Dejarnos A mí Y a mi padre Por decirlo así En cero Pero Estamos luchando Por eso Sé que el pueblo De Puerto Rico Está orando mucho Por mí Orando mucho Por mi padre No nos merecemos Lo que estamos pasando Pero Vamos a seguir La batalla De verdad que Aquí Estamos con Papito Dios Que no sé Que nos va a ayudar Nos está ayudando Y vamos a salir A flor de todo esto En nombre de Puerto Rico Puerto Rico Siempre te va a estar apoyando O sea como de campeón Gracias Tito Gracias Gracias por estar Estar acá conmigo De verdad Un sueño hecho en realidad Gente Tito Trinidad Con nosotros Y el shot Me lo voy a Me lo voy a dar El shot me lo voy a dar Seguro que sí